¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! De hecho, podría definitivamente saludar. Aunque también puedo sentarme en la silla, así que siempre es mejor. ¡Fantasy Star Online 2! Dos cosas. Ahora, antes de empezar. Bueno, hay misión de emergencia, que definitivamente debería hacer. Ahora voy. Hoy quería a lo mejor haber hecho algo de historia, pero bueno, una cosa, el sitio de reunión, que luego cuando hagamos cosas de la alianza explicaré, pero quiero que nos juntemos en 1, 2, 4. Que además hay poquita gente normalmente. Pero ahora, como voy a hacer una misión de emergencia con este personaje... Esto ya lo usaré, lo del casino. ¡Ay, Dios! No hemos ido al casino. Hay cosas... O sea, no hemos hecho... Hay misiones en el casino que hacer. Quiero hoy hacer historia, definitivamente, pero bueno. Ya veremos. ¿Algo interesante hoy? No. Hay una misión de emergencia, así que vamos a empezar de una forma un poco atropellada. No sé ni siquiera quién está en la alianza ahora mismo. Unos cuantos, la verdad. Bien. Eh... En cuanto hagamos la misión de emergencia, lo malo de la misión de emergencia, o de urgencia que lo han llamado aquí, es que aparecen cuando menos te lo esperas, aunque siempre ahora es en punto. ¿Sabes? No siempre ahora es en punto, porque puede que en punto haya habido un concierto. Y... Y sea y media cuando empiece de verdad la misión. Pero... Es muy probable que a la hora que empezamos los live streams siempre nos vayamos a encontrar los fines de semana así. ¡Ey! Misión de emergencia para recibirnos. Pero bueno, he hecho algunas cositas fuera de cámara. No, muchas cosas. Tengo 400.000 de meseta. Usualmente guardo más. Bueno. Me he resta... Me he puesto algunas habilidades en el árbol de habilidades por ahí. Básicamente. Es lo único que he hecho. Y creo que a lo mejor he entregado alguna misión. Sí. Me quedé en nivel 30 el otro día, pero creo que entregué alguna misión para conseguir dinero. ¿Sabes? Las misiones del tío este que te dice que pesques y cojas cosas. Y por eso a lo mejor he subido de nivel. Y me he cambiado un poco las habilidades de sitio. ¿Por qué voy a comprar estas atomices? Si soy force, maldita sea. ¡Vamos a ver esta misión! Pero esta misión... Realmente es una misión de la historia. Bastante interesante además. No sé si había gente para jugar en difícil. Lo siento. Pero es que... Ha sido todo tan repentino. De hecho esto está activado ya. Esta segunda habilidad no me va a hacer falta ahora mismo. Luego explicaré a lo mejor cuando empiece la historia. Porque voy a cambiar de clase. Voy a cambiar al tec... Aunque se llaman tec... ¿Hay tribus que usar? Sí, usemoslos. Tengo... Como 300 millones de objetos que te suben la experiencia, el tribus. Nada más que por hacer logros diarios y esas cosas. Así que de eso no vamos a ir faltos. A lo mejor no he podido comprar todas las habilidades que me hubiera gustado comprar. Pero bueno. Esta misión, que iba a decir, sale en la historia del episodio 2. Que hoy definitivamente quiero empezar. Porque es que hay un evento que tienes que hacer varias misiones de la historia. Antes del 26 de junio. O puede que algo antes. Pero hasta no sé cuándo de junio. Creo que es el 26. Lo acabo de mirar antes de empezar el live stream. Que fecha era y ya se me ha olvidado. Ahora, aquí va a haber niveles a casco porro para todo el mundo. Lo cual no es mala cosa. Pero igual que el otro día hicimos... Luzer. O Luzer. Como lo han llamado aquí porque son unos cobardes. Que no se atreven a llamar perdedor al jefe que le pega palizas a todo el mundo que se enfrenta con él por ahora. Esto es lo que viene antes en la historia de Luzer. Tener que infiltrarte en la... Nave esta. Que ya veremos lo que es. La historia es... Interesantilla. La historia del episodio 2 no está mal realmente. La del episodio 1 a lo mejor es un poco básica. Y la del episodio 3 a lo mejor enrevesan demasiado. Nada comparado con lo que va a venir después, claro. Pero... Pero la historia del episodio 2 está... Curiosa. De todas formas... Digo lo de hacer las misiones de la historia. Porque va a haber que hacer misiones de la historia unas cuantas. Hay que completar todo el primer episodio y 5 capítulos del segundo. O sea que... Antes del día 26 de junio. Que ya digo fecha que entre comillas porque no estoy súper seguro si era cierto lo que estoy diciendo. Pero te dan 40 SG's. Y esos SG's más los que te dan por hacer la propia historia. Que son bastantes. Ahora mismo es complicado conseguir SG's. Tengo 300 y pico pero lleva sin moverse de ahí eso unos cuantos días. Ese número de SG's. Usualmente cuando metían los bingos te daban SG en los bingos. Pero parece que no es el caso. Esperemos que eso lo corrijan en el futuro porque si no va a ser un poco abusivo. Pero parece que... Es un poco complicado conseguir SG. Y haciendo la historia consigues una buena cantidad de SG. Aparte que hay un evento ahora de completar misiones de la historia que te da SG. Y un par de accesorios. Un emote para hacer... Un emote para hacer y un... Una capa. Así rollo vampírica. Hablando de capas. Hay novedades con la alianza. Hemos subido de nivel. Tenemos más puntos. Y ahora podemos recibir un objeto que me gustaría que viéramos a ver cuál preferís coger para la alianza. Tengo habilidades sin aprender y todo eso. Pero... Esta misión básicamente es ir avanzando y matarse mis jefes. El caso es que se puede repetir así que probablemente lo haga dos o tres veces. A ver si pudiera subir algo de nivel. Me gustaría llegar con mi personaje a nivel 50 por lo menos. Cuanto antes. Ya que... Ya que cuando lleguemos a... Al 50 las misiones diarias y semanales que tienes que hacer. Estas de aquí. Te dan mejores recompensas. Porque te piden hacer misiones en super hard. Y ya es lo máximo de dificultad que te van a pedir hacer las diarias normalmente. Y las recompensas van a ser en lugar de medio millón a la semana. Más de un millón a la semana. Y quieras que no, pues es bueno. Por cada personaje, claro. Pero me di cuenta de que el nivel influía en las misiones que te daban. Así que... Cuanto antes subamos al 50. Cuando tú subas un personaje por lo menos al 50 mejor para todos. Ahora, esta misión en difícil se hace súper fácil. En súper difícil el otro día... Es que la jugué... Con unos cuantos... Para nada. El caballo este es un cabronías. En cuanto tiene un poco más de dificultad. La verdad es que la dificultad escala bastante. Al principio parece todo un camino de rosas. Pero luego no te creas. Un momento. ¿Este arma es la que yo creo que es? Ah, sí que lo es. La escoba. Que es un rod. No sé si es mejor que lo que llevo, la verdad. Ala, habéis matado ya a Ángel Neon. Llega ni a ver a Ángel. No os preocupéis. Voy a repetir la misión otra vez. Si hay alguien para jugar en difícil. Que intente a lo mejor unirnos. Que lo diga ahora o calle para siempre. Porque si no voy a repetir la misión. Porque esto es experiencia gratis ahora mismo. No te creas que mucha. Pero algo. Estoy en difícil simplemente ahora mismo. Estas mierdas fuera. El caballo. El caballo ya digo. El caballo en súper difícil es bastante más complicado. Cuatro lonuras esta armadura. No muy buenos afixes. Pero. Lo voy a dejar ahí por si acaso un momento. Yo soy veinticinco. Nivel difícil es a partir de nivel veinte. Pero. ¿Dónde estás Gabriel? Para juntarnos. Y hacer la misión Z. ¿Cuánto da el? La verdad. Es que. Es. Ligeramente mejor. La escoba que lo que ya ha puesto. Así que. ¿En qué bloque estás? Buena pregunta. Voy a comprobarlo. Ah. Nos queda quince minutos. O sea. Da tiempo a repetirla un par de veces más. Esta misión fácil. Perdón. Alianza. Gabriel. ¿Estás en la alianza? ¿Te hemos llegado a meter? ¿O tu nombre aquí es distinto? No te hemos llegado a meter. Pues. ¿Qué nombre tiene tu personaje? Estoy en el B81 por algún motivo. ¿Puedo completar alguna misión? Ah. Creo que completé alguna de estas también. O por lo menos. Tengo para entregar. Así que esto es más experiencia también. Y ahora tengo más que coger. Que sí. Madre mía. Tenemos que hacer. Tengo que despejar. Estas movidas. Dime qué nombre tiene tu personaje. Para reconocerte. Estoy en la parte izquierda. Donde. Yo estoy para difícil si hay hueco. ¿Eres este 07ALX? Difícil. Difícil. Estamos ahora mismo. Vale. Dos cosas. Estoy haciendo el segundo alter para el rasca. Ah, sí. Primero alianza. Ey, quieto. Escribe bien. Así. Y segundo. Invitar a la party. Rápidamente. A ver. ¿Estáis ya aquí? No. ¿Estáis en B21, gente? O sea, 81. 81. He dicho 21, seguro. Es una costumbre. En japonés B21 es un bloque de la dificultad máxima en este momento. He dicho B21 porque usualmente es uno de los bloques de la versión japonesa. Lo he dicho absolutamente por inercia. Estoy en B81. 81. También ha sido casualidad que el lobby este terminara en uno. Vale, espérate. Lobo ya está. Lobo, estás al 16. Tío, estamos en difícil. ¿Con qué se bajaba el des al mag? Depende de lo que le hayas subido. No quedaba otro... Había otra persona que quería unirse. O Kami también, pero no sé dónde está. Si lo veo aparecer por aquí, pero... B81. Deberías aparecer en personajes cercanos, pero no te veo... Ah, estás ahí. Ya está. En cuanto aceptéis la invitación, que os he invitado a los dos... De invitado, pero no... 07... Lo que sea. Que es Gabriel en el chat. Tienes que darle... En la parte superior de la pantalla tiene que aparecer algo de invitación o algo así. Tiene que aparecer un icono. O si no, tiene que estar en... Comunicación en algún lado. ¿Dónde estaba? Mierda, no me acuerdo. Tiene que estar en un menú por aquí. Menú de comunicaciones, creo. No, esto no es. Aunque puede que sí. Te he invitado tres veces. Tienes que tener algún icono en tu... En el... En la pantalla brillando, diciendo... Esto es importante. Party commands. Aquí está. En el tercer menú, party commands. Tiene que estar... Unirse a la party. Unirse al grupo. La primera opción de todas. O si no, suele estar aquí arriba y le tienes que pinchar... O darle al triángulo o botón similar con el mando que sea. Macho. Me gustaría hacer la misión para subir de nivel, la verdad. Algo ni siquiera está contestando por el chat. No sé qué. Y se mueve. O sea, que tampoco sea estar esta. Gabriel... ¿Estamos? Que la misión va a durar 10 minutos más. No me deja. Te tiene que dejar. ¿Cómo que así? Que nada. Que te tiene que dejar. Vamos a ver. Tercera opción del menú de pausa. Party commands, que es la tercera opción también. Y aquí te pone joint party. Te da algún error. Te dice alguna cosa. Te pone algo. Reinis. ¿Este quién es? Porque del clan no es, eh. No, además acaba de entrar. Hola. Macho. Te voy a invitar a la party otra vez, pero... Intenta darle algo. Te tiene que aparecer. Un día de estos. Es porque estoy en una party. No estás en ninguna party porque tu nombre está en blanco. Si estuvieras en una party, tu nombre aparecería en azul. No estás en ninguna party. No estás en ningún grupo. Yo soy reina. Ah. Renis. Perdón. De lejos el chat parece que pone reina. Hola, pero... Vamos a hacerlo en difícil. ¿Sabes qué? Vente aquí. A las misiones. Le das a la misión de emergencia. Le das a difícil. Y le das a unirse en el mismo bloque. Y con suerte te meterá en nuestro grupo. Y ya está. O si no, también puedes darle a buscar... A gente... Buscar parties en este bloque. O mejor aún. Le puedes dar... A buscar... Party con misión en progreso. Te has llegado a meter en lo que es el escuadrón, ¿no? En la alianza. ¿Verdad? Sí. Ah, vale. Me sirve. El problema es que estamos solos. Vamos a buscar en multi bloque. Tenéis que darle a aceptar. En el letrero que os va a salir. Igual que el letrero que os tenía que haber salido. Bien, menos mal. Para uniros a la party. Digo, mierda. Va a salir un letrero y no sé si nos vamos a quedar atascados en el mismo punto. ¿Qué estrés? Madre mía. Vale. Ahora sí. Podemos hacer... Creo que solo va a dar tiempo a hacerlo una vez más. Pero bueno, no importa. Estamos todos toditos doce. Así que vamos que esta gente tiene mucha prisa por empezar las misiones. Necesito darle de comer cosas a este mag para subirlo. O sea, el que era el personaje de Rhaenys en el bloque... En el bloque 81. ¿Te interesa meterte a la alianza o no? Al clan, digamos. Utilizando términos normales. ¿Ese es tu primer personaje el que tienes a nivel 2 o tienes más? Juego, no te pongas a pegarle al puto aire. Quería hacer la técnica de correr. Mi mag ya es 120. Eso está bien. El mío con este personaje es solo 111. No le da de comer realmente nada. Desde los objetos esos... Del principio que te regalan. Juraría que el mando me está soltando de vez en cuando algún ataque y no lo termino de cargar del todo. Yo también estoy spameando el botón porque hay una técnica en la versión japonesa parecida a la técnica de viento. Y hay que spamear el botón en lugar de mantenerlo pulsado. También ahí puede que esté el error. Recién acabas de empezar. Ahora te mando una invitación en cuanto terminemos esta misión. Vamos. Pensaba como decías que venías a saludar que a lo mejor estabas en otro clan o alguna cosa. La verdad es que lo podía haber comprobado en los menús de personajes. Subidas para todos. Hablando de subidas. Más objetos de... No, ese no. De subir experiencia. Aunque creo que tengo usados los máximos. No puedes comerte todas las... Cosas de subir de nivel de una. Los boost, vamos. Tienes un límite creo que son de 100 minutos o algo así. O 200 minutos. En el que ya no puedes subir más. Tienes que dejarte el objeto ocupando espacio en el inventario. Podéis explicar qué equiparle al mag. En plan habilidades del propio mag. Las habilidades del propio mag... No son súper importantes. Lo único realmente importante es la técnica que haga. A lo mejor el ataque especial del mag. La invocación. Que se pueden comprar en la tienda. Pero si quieres meterte mucho, mucho... Generalmente recuperación de vida suele ser buena. En las habilidades activas del mag. Que es esto que puede hacer aquí. Se te van aprendiendo habilidades automáticamente. Simplemente con subirle de nivel. Y luego puedes hacer que aprenda nuevas. Dándole objetos. Pero realmente lo importante es la invocación. Y para cambiar la invocación se puede comprar en el... En la tienda de Photon Drop, creo. No recuerdo si es la de Photon Drop o la de Scoob's. Creo que es la de Photon Drops. Esto simplemente hace que durante un tiempo mis técnicas peguen más. Lo que pasa es que... Como no me... Los enemigos se están muriendo tan rápido en esta dificultad. Tampoco me molesta en usarla. Lo que me da el correo. Uy, se lleva las Cruces Car. No, espera. Sí, sí, sí. Son definitivamente las Cruces Car. Me encanta la forma de ese arma. Lástima que sea un arma de 7 estrellas que no valga para nada. Por suerte hay una mecánica de poder utilizar camuflajes en las armas, digamos. Y hacer que tus armas tengan el aspecto de otras. Eventualmente les tengo que poner algunas de esa forma. Aunque va a despistar mucho ver a un tío por ahí con armas de 7 estrellas, supuestamente. Pero es que no sé, esa arma siempre me ha molado la forma. Y se lleva desde el Phantastore Online. Estoy en un sitio muy precario, menos mal. Ah, no va a dar tiempo a repetir otra vez la misión. Lástima, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí más. Yo estaba pensando en ponérmela que se puede... A ver, hay una habilidad del mag que dice que te puede revivir. Pero las habilidades del mag ocurren solamente de vez en cuando. La de que te pueda revivir el mag es tan tan raro... ...que a lo mejor te conviene más ponerte muchas de curación de vida. Porque si no se activa una, a lo mejor se activa otra. Pero la de revivir es muy, muy raro que te revivan el mag. Muy, 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 muy raro. A mí me ha revivido alguna vez. A mí definitivamente en la versión japonesa me ha revivido alguna vez. Pero... Las puedo contar... ...con los dedos de la mano. En 5.000 horas. Aproximadamente. Creo que no supera la decena. De veces que me habrá revivido el mag. La verdad es que cuando te revive el mag tampoco te dice ninguna letrera especial. Así que no estoy seguro. Pero... Pocas veces me ha revivido. ¿Juego en PC? Juego en PC. Y sí que hay guías para poder jugar. De hecho... ...en el canal tenemos algunas. Pero están un poquito anticuadas. Busca... ...una aplicación que se llama PSO2... ...Tweaker. Escrito T-W-E-A-K-E-R. Tweaker. Y con eso debería poder descargar el juego y solucionar los problemas más comunes que da. Porque son bastantes. Todavía no he hecho ningún vídeo explicativo de lo del PSO2 Tweaker la verdad, pero... ...es que tampoco estoy tan seguro. O sea... ...hay que hacer poca cosa. Busca alguna guía por ahí. Busca... ...tú busca PSO2... ...a lo mejor pon PSO2 NA... ...de... ...de Norteamérica. Y PSO2 Tweaker. Y te tienen que salir muchas cosas. Porque ahora mismo es la solución, así que hay más generalizada, más fácil. Básicamente la más fácil. Que no tienes que hacer realmente mucho por tu parte. A mí el Tweaker no me dio problema. Si es que el Tweaker básicamente lo han sacado en la Microsoft Store. Se ha liado todo absolutamente parda. Y han tenido que venir los fans a arreglarlo, como siempre. Por suerte, esta versión y la versión japonesa tienen tantas cosas en común... ...que supongo que no habrá resultado extremadamente difícil. Ahora, enfrentarse al... ...a la Store de Microsoft no puede ser sencillo. En ningún caso. Así que... Pero han sido súper rápidos. Menos de una semana lo tenían ya funcionando, básicamente. Bueno. Se ha acabado la misión de emergencia. Lo único que va a tardar en descargarse bastante el juego, que son 80 GB o 70 GB. Así que... Pásalo bien descargando cosas. Bueno. Vamos a hacer cositas. ¡Ah! Me acabo de dar cuenta de que a esta parte le voy a tener que bajar el sonido. Porque... No sé. ¿Qué he hecho con el sonido? Alguien se ha metido con la invitación. Maravilloso. Ya ha subido de nivel. Buen trabajo. Por eso me han dado las cosas azules esas. Voy a tener que hacer dos cosas. Voy a tener que nivelar luego el sonido. No sé qué hice con el sonido. El otro día. Pero definitivamente tengo que bajarlo un poco. Así que luego en la edición lo bajaré. Voy a poner el sonido ya como se supone. Que a lo mejor debería estar. Quiero bajar un poco más los efectos aún todavía. Ok. Con eso me vale. Y dejarme comprobar un momento la mezcla de sonido. Siempre hay misión de emergencia y no puedo hacer estas cosas para empezar. Ok. Esto está ligeramente alto. Ahora mejor. Vale. Tal vez así esté un poco más como debiera estar. Posiblemente puede que sí, puede que no. Quién sabe. He cumplido una misión de estas. Maravilloso. Estas misiones, por cierto, siempre se aparecen tres con la flechita. Pero como he dejado al personaje sin utilizarlo realmente muchos días, sí que me he metido para ir cogiendo las tres misiones importantes que te da en el Daily Boost. El Boost este, el máximo que llega es a 10. ¿Vale? Que es 50%. Pero para evitar que baje, voy cumpliendo alguna de estas misiones y las vuelvo a entregar para evitar que baje ese porcentaje. Oye, ¿cómo se llamaba el personaje este? Que necesitaba invitar. Ah, mira, aquí estáis más gente. Hola, gente. ¿Esa? Sí, Reinis. Quierta para. Alianza Reclutar. Perfecto. Bienvenida a la definitivamente no una secta. Vamos a... La no secta. Hay cosas que decidir, por cierto. Para una persona nueva, ¿cómo describíais el juego? Se parece a alguno. Antiguamente solía definir el juego como una especie de diablo por el tema de que en realidad no es un juego online masivo. Es más, hacer mazmorras. Mezclado con Dynasty Warriors por el sistema de combate. Pero ahora no es del todo cierto el sistema de combate. Porque antes tenías que... Antes las habilidades se equipaban según el orden... Básicamente ponías las habilidades según el orden dentro del combo en la que hacías esa habilidad especial. Ahora puedes asignar distintos botones a ellos. Así que es una cosa parecida. Yo lo compararía con Monster Hunter. Pero Monster Hunter es más jefe, 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 jefe. Esto es... Menos... Jefe, jefe, jefe. También hay muchos jefes, pero... Es definitivamente distinto. Es menos preparación para ir a un jefe. Que a lo mejor un Monster Hunter. Pero algo similar, pero un poco... No tanto. Bueno. Vamos... Ah, tenemos alguna cosica nueva. Efectivamente, más... Iconos. Porque por supuesto, aunque el central siempre tiene que ser Jesucristo... Zoiber. Ya mostré... El Pioneer 2, ¿verdad? Sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Ahora el... He puesto aquí el de la Alianza que sea un Rappi porque puedo hacerlo. Esto lo mostré, ¿verdad? Esto lo tuve que mostrar. Sí, lo que dije simplemente es que no tenía música a lo mejor que le pegara. Esto lo tuve que mostrar. Esto lo mostré. Que cambié la forma del sitio y he puesto el Pioneer 2 del Phantest Art Online 1 y 2 porque por supuesto... Y puedes meterte en sitios que no podías en el Phantest Art Online 1 y 2. Ahora, yo llevo la tienda. Y aquí es donde almacenabas la meseta y tus objetos. El banco. Bueno, y aquí es donde aparecían los Televipes. Bueno, y la zona de curación y cómo ir a las peleas. Bueno, vamos a ver. Movidas. Ah, mira. B verde ya tiene nivel 44 y la lanza esa la tengo con otro personaje, aunque tampoco uso mucho lanza. Tenemos que decidir una cosa. Tenemos puntos de alianza y con 14.000. Me he dejado 10.000 puntos sin usar. Para quien tenga Premium, por cierto, debería tener disponible ya un almacén extra de la alianza. Por si quieres dejar objetos ahí. Y es más espacio de inventario que quieras que no, luego se va gastando. Ahora, no recomendaría ponerse Premium todavía. Salvo que hayas comprado alguna edición de estas limitadas o algún rollo de esos, ¿sabes? Que te viene con Premium durante un tiempo. Porque quieres algún trajecico de esos o alguna historia. Pero el Premium viene con tu extra... Creo que son 200 de inventario más o 300 de inventario más. Y luego aparte en la alianza hay otro inventario más, si tienes Premium solamente. Pero bueno, eso lo tenemos. He ampliado al nivel 5 la alianza. Y aparte de eso, podemos adquirir accesorios de alianza. Esto habrá que hacerlo más grande. Bastante más grande. Podemos elegir entre una capa. Que podemos elegir el color que quiere tener la capa. Pero básicamente, si gasto 10.000 puntos de alianza, que he guardado ahí 14.000 que teníamos por ahí sueltos. Podemos elegir un accesorio gratis. Que en cualquier personaje, te metes al editor de personajes. En accesorios deberías tener el accesorio para ponértelo. Y es el accesorio de la alianza. Primero hay que decidir qué queremos. Si capa. Una... Un gorro. Una vereta, vamos. De estas militar. Que también le podemos cambiar el color a todo, vamos. Una bufanda, que es más bien una especie de pañuelo, la verdad. Más que una bufanda, es un pañuelo. Pero... Puede, como opción, para quien lo quiera. Habrá que votar quién quiere qué queremos y de qué color lo queremos. Una cosa en la cabeza, una especie de halo un poco extraña. No le puedo hacer más zoom a esto. Así que no sé si ahí pone algo o alguna cosa. Un escudo, que con este traje se ve regular solamente. Y lo mismo, se puede cambiar de color, todo se puede cambiar de color. Habrá que decidir qué color lo queremos. Y un satélite, que literalmente es un planeta que va girando alrededor tuyo. Como accesorio, como decoración. Esto es una cosa que te puedes poner o no. Ahora, que yo sepa, solamente podemos elegir uno de estos accesorios. Que yo sepa. Pero no sé. Me dan ganas de descargar el juego, a ver cuándo saco tiempo. Estamos en fin de semana. Deja todo el fin de semana tu ordenador descargando. Bueno, depende de lo que tarde con tu conexión, claro. Pero vamos. Repaso. Capa. Sombrerete. O gorro, más bien. Bufanda, barra, pañuelo. Halo en la cabeza. Escudo. Que no se ve mucho. Pero todos los accesorios se pueden hacer más grandes. A lo mejor si lo haces más grande se nota más. Y lo puedes mover un poco de posición. Y satélite. El planeta. Ah, es que antes habían dicho alguien planta y no sabía que se refería a planeta. Vale, tiene sentido. ¿Y de qué color? ¿Y de qué color? Rojo que corre más. Ahora el planeta rojo con las nubes así blancas queda un poco extraño. A lo mejor me tenía que haber quitado el arma para que se viera mejor los accesorios. Yo me conformo con lo que sea, pero me mola el pañuelo. Hombre, a lo mejor con este traje no destaca demasiado. Y el pelo. Está un poco en medio. Luego se le puede cambiar de posición y eso. Si se pudieran coger más de un accesorio, a lo mejor podríamos coger todo el set. Así ya, sombrero y todo esto. Aunque claro, solo te puedes equipar cuatro accesorios realmente. Lo que más miedo que me da es que el pañuelo se meta por el cuerpo. Es muy probable que las físicas no sean lo mejor del mundo en lo que a colisión se refiere. Hay algunos que quieren el planeta. Algunos quieren el pañuelo. El satélite rojo queda guapo. A mí rojo se me hace un poco extraño. El satélite, la verdad. Porque es que tiene como nubes y parecería que fuera de agua. Puede ser un planeta de vino. Puede ser Jumilla. En plan planeta. Azul. Azul parece un poco la Tierra. Rojo oscuro o rojo claro. El color mío sería el celeste, digamos. El que utilizaban el que utilizaban el logo porque es sacado de una de las clases, bueno, de una de las ideas del Phantastar Online original. Sería así, azul cielo. Pero no estoy usando ese logo ahora mismo. De todas formas, lo que queráis. La verdad es que no creo que me equipe el planeta. O sea, llama demasiado la atención. Da un poco demasiado alcance. Yo personalmente el planeta no me lo equiparía. No de verdad. Cuando cogemos al Rappi, por cierto, se pone una cámara súper baja porque el Rappi es pequeñajo. Y estamos como pegados al suelo. Aquí ahora mismo. El accesorio, de todas formas, no es obligatorio ponérselo para nada. Pongo planeta rojo. Pues ahora, planeta rojo. Así, rojo oscuro. Porque sí. Confirmar. ¿Quieres gastar 10.000 en esto? Por supuesto. Ah, solo se puede tener un accesorio. Solo se puede tener un accesorio. Aunque puedo... Puedes probarte cómo quedan. Sí, bueno, pero esto ya... Podía antes. Vale, ahora tenemos un accesorio. Que es un planeta. Así que podemos ponérnoslo. Hay algún correo nuevo. Ah, sí, claro. De que he comprado un accesorio. Te puedes poner el accesorio si vas a la tienda de ropa. Vamos a la tienda de ropa, así eso. Para ver el planetoide. Sí. De todas formas... Hoy voy a hacer algo de historia, definitivamente. Y es una lástima. Estamos bastante gente. Y quiero subir de nivel con el personaje, pero... Tampoco me quedó mucha cosa así de introductoria que digamos... Que explicar, creo. Bueno, sí, hay una cosa realmente que podríamos hacer. A lo mejor antes de hacer la historia. Que definitivamente no explicar me acabo de acordar. Aquí ahora, en el salón de belleza o lo que sea. Para cambiar el diseño. Accesorios... Bueno, sí que hemos cogido alguno. Cogimos el sombrero y cogimos... Las gafas. Así que alguno de estos ranuras las tengo ocupadas. Voy a coger el cuarto y ya está. Deberíamos tener el accesorio por aquí ahora. No, perdonar. Miento. Miento. ¿Por qué mientes? Es que me acabo de acordar cómo funciona. Hay una opción en los menús de equipar accesorio de la alianza. No hacía falta haberme venido para acá. La pregunta es dónde estaba. Ahí va a estar la cosa. Creo que va a estar en Customizar. O en Fashion, no lo sé. Pues aquí no lo veo. Fashion. No. Esto estaba en alguna parte. ¿Alguien recuerda dónde estaba? Porque me acuerdo que lo vi cuando estaba en el japonés, en otra alianza. Pero ahora he olvidado dónde estaba la opción. No estar en Equipar Armadura. No tendría sentido. Un momento. Y en el propio menú de la alianza, Alianza, Equipar, Accesorio de la Alianza. Puedes decirle que sí o que no. Y esto automáticamente te equipa el accesorio para que esté dando vueltas. Lo he hecho demasiado oscuro, ¿a que sí? Lo he hecho demasiado oscuro el planeta. Depende de la iluminación, se ve demasiado oscuro. A lo mejor lo tendría que haber hecho un poco más claro. Eso va a costar los 2.000 puntos inútiles de la alianza que vamos a echar a perder. ¿Por qué no? 2.000 puntos más, 2.000 puntos menos. Estaba todo este tiempo en el menú ahí y no lo veo porque estoy ciego. Todo tiene que tardar más de lo necesario. Vale, ¿quién tiene nivel para hacer misiones en difícil? Porque vamos a hacer una exploración libre. Y ya sí que me voy a meter yo solo. Luego haré después de livestream alguna cosa. Con el clan y todo el rollo. Pero simplemente vamos a hacer una exploración libre y ya me voy a ir a lo que tenemos que ir. Que es hacer historia, porque ya digo, hasta el 26, cuanto más historia hagamos, mejor. Y no voy a hacer historia con este personaje, por lo menos fuera de cámara. Así que quiero mostrarle a toda la historia seguida. Pero sobre todo es para avisar de, si tenéis tiempo, que no estéis sin hacer nada, hacer historia. ¿Vale? Perdonar, vamos a ver, vamos a volver a cambiar el accesorio y ponerlo un poco menos rojo. O sea, rojo sí, pero no tan oscuro. Que se me fue la mano con la oscuridad. Así a lo mejor se ve mejor en todos los entornos. ¿Quieres gastar 2.000 puntos para esto? Sí, total, esclavos, conseguir puntos. Yo los seguiré gastando en inversiones muy, muy bien pensadas. Porque no me había fijado cómo iba a aparecer el icono este de la cosa dando vueltas en ciertas iluminaciones. El color más estándar hubiera sido menos arriesgado. Pues ya está. Si tenéis todos los planetas dando vueltas, pues eso. Ahora, no llama tanto la atención. Pensaba que como un accesorio normal podrías cambiarle el tamaño y todo lo demás. Entonces el escudo está básicamente descartado. El escudo apenas se ve con casi ninguna armadura. Pero a lo mejor la capa lo que pasa es que también es un poco tocha. Es un poco... llama mucho la atención. No sé. Yo estaría a lo mejor entre el planeta o la bufanda. Pero bueno. Planeta es. Vale, ¿quién tiene...? Vamos, por cierto, una cosa importante para la gente de la alianza. Lo he puesto por aquí. A partir de ahora, el bloque en el que nos vamos a reunir cuando queramos hacer misiones, no hace falta ni que lo diga, ¿vale? Asumir que si digo vamos a quedar para hacer alguna cosa, es que vamos a ir al bloque 1, 2, 4. Por dos motivos fundamentales. Un motivo es por supuesto matemático. El 1, 2, 4 es mejor que el 1, 2, 3. Es más. Si queréis mirarlo. Pero el 1, 2, 4 es más que 1, 2, 3. Así que por lo tanto es literalmente superior. Así que eso. 1, 2, 4. A no ser que por algún motivo ya avisaré si lo cambian. Ahora ya los bloques no están casi ninguno lleno. Nada en absoluto. Así que es muy probable que a lo mejor luego rebajen la cantidad de bloques. Si veo que nos quitan el 1, 2, 4 habrá que buscarse otro. Y luego otro motivo más importante todavía posiblemente es que, bueno, por supuesto, es el motivo principal. Dudu. Dudu está aquí. En el bloque 1, 2, 4 está Dudu. En 1, 2, 3 está Mónica. Y Dudu siempre es superior, es mejor que Mónica. Aquí en las tiendas. Míralo ahí. Qué sexy. Es que además le he puesto una voz bastante parecida a la voz que tiene en el original en el japonés. Debe ser una de las pocas, pero bueno. Más cosas. Ah, sí, también. Otro motivo muy importante. 1, 2, 4 también tiene sentido. Es como cuando pones la contraseña 1, 2, 3, 5 para que no lo pillen. Pues igual, 1, 2, 4. Así ya nadie sabrá cuál es nuestra contraseña. Ya no es 1, 2, 3. Ahora es 1, 2, 4. Nadie se lo espera el 4. Así que el servidor es el bloque más seguro, sin duda. Así que son todo ventajas. Es para despistar, para jugar al despiste. Bueno, cosas que tenemos que hacer. Hay una cosa que no he explicado y la verdad tiene que haber explicado hace bastante, 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 bastante tiempo. Cuando hacemos exploraciones libres aquí, en expediciones, algunas van a estar bloqueadas. Y no he hecho esta misión porque si no se hubiera desbloqueado esta. Cuando tú intentas hacer una de estas que tiene el candado, te va a decir, necesitas superar esta misión, la de arriba. Suele ser. Exploración de la mina abandonada. Para desbloquearla. Esto lo que ocurre es que si lo haces con distintos personajes en las partidas, se te desbloquean para todos. Así que me he dejado sin hacer nunca esta misión con ningún personaje. Porque creo que es la única que me falta para desbloquear. Así que vamos a hacer la exploración de la mina abandonada para desbloquear Sibed, ¿vale? Para desbloquear el suelo del marítimo este. ¿Quién quiere hacer la mina abandonada con el caballo? En difícil. Estamos en 1, 2, 4. Quien tenga para nivel difícil. Si quiere que venga. Y si no, que calle para siempre. Luego, ya no vamos a hacer nada, por lo menos en cámara con el clan. Salvo que haya misión de emergencia. Si aparece Lúcer, sí que voy a hacer Lúcer. Voy a dejar la historia y vamos a hacer Lúcer. ¿Quién tenemos por aquí? Cuando miras los personajes que están cerca tuyo, ves la gente que hace tu clan por el escudito. Aquí tengo a 3 de nivel difícil, así que los primeros que tengo y más cerca de mí. Esto además aparece la gente segundo, cerca tuyo que estén. Así que... Invitados a la party. Después de esto también... Por cierto, si tenéis cosas para pescar y cosas para picar, cogerlas. Porque vamos a picar y vamos a pescar, por supuesto. Y yo creo que tenía por aquí 5 cañas o algo así de pescar que no sé de dónde saque. También deberíamos mostrar el casino. En el casino también hay misiones que hacer que suben experiencia. Y a lo mejor es una forma súper fácil de subir a un personaje de bajo nivel. Caguen. Después. Una cosa que tengo que hacer que no comprendo que no haya hecho todavía opciones generales del juego. Necesito que me pongas este icono en todos. Todos. Gracias. Cuando tienes más de un almacén, me gusta que el icono, por defecto, esté en todos los almacenes. Para ver una lista de todo lo que tengo, ya miraré yo en el icono a ver en qué tengo cada cosa. Me han estado dando huevos. Que tengo guardado en mi inventario. Luego, cuando volvamos al Summoner, que eventualmente, aunque me duela, tengo que volver al Summoner para explicar un poco mejor lo de las mascotas y eso, ya usaremos todas estas movidas. Por ahora las voy guardando en la saca. ¿Alguien no ha aceptado la invitación? Rainis nivel 3. Me temo que he demasiado poco nivel. Vamos a hacer modo difícil. Voy a volver a invitar y el primero que acepte la invitación, entra. Y ya no hay nadie más cerca, vale. Cuando vas a pescar y vas a minar, ¿cuenta el nivel de exploración? O sea, la dificultad, no. Cuando tú vas a hacer una misión de exploración y vas a picar y vas a pescar, las recompensas, da igual que te metas en normal, da igual que te metas en superdifícil. O incluso más. Mentira, creo que en Estrajar ya no se puede pescar, creo. Cuando vas a pescar y todo eso, las recompensas son las mismas. Lo único que influye es tu nivel de pesca. Cuanto más pescas y eso, más subes el nivel de eso, estadística. Y eso estaba en un sitio. Información de personaje, información de recolecta. Aquí está. Mis estadísticas por el momento son nivel de picar 6 y nivel de pescar 6. Creo que el nivel máximo es o 10 o 20. La verdad es que no estoy seguro. Voy a decir 20. Creo que el nivel máximo es 20 o algo así. Y cuanto más nivel tienes, tienes más porcentaje de que te suelten objetos raros y más duración del tiempo de los boosts estos, de cuando sale el Fever. Eso es básicamente todo. Bueno, pues vamos a hacer esta misión y vamos a pescar y esas cosas. Además, es una de las misiones recomendadas de hoy, así que maravilloso para todos. ¿Gastamos las herramientas buenas de pesca y de minar? Gastarlas buenas cuando estéis en modo fiebre. Si no, no. Pero gastarlas, sí. No las guardéis, es tontería guardarlas. Como ya digo, los objetos te van a dar los mismos ahora que los mismos cuando tengas nivel 75. Da igual la dificultad. Así que cuando queráis utilizar los objetos de pescar mejores y eso... Que por cierto, decía que iba a sacar y no he sacado. ¿Hay alguna misión que puedo coger mientras tanto? ¿Derrotar cosas? Sí. ¿Derrotar más cosas? También. Vardasoma. No debería aparecer en esta misión. ¿Blu Ringada? Sí. Aunque lo haya llamado Briur Ringada. Detesto la traducción. Han cogido la traducción de los fans y han dicho, donde han puesto una L vamos a poner una R. Y ya está. Eso es todo lo que han hecho, estoy seguro. Dejadme un momento que no he cogido todos los objetos de pesca que tenía que coger. Porque me he equivocado de menú y están aquí... Cinco cañas. No tengo nada más. Pero después de esto y antes de la historia que definitivamente vamos a hacer, definitivamente, confiar en mí. ¿Os he mentido yo alguna vez? Vamos a ir al casino un momento. Y vamos a hacer un repaso de las cosas del casino. Porque mostré el casino. Pero no sé si mostré los minijuegos que había en el casino. Y más importante, las misiones que hay en el casino. De jugar esos minijuegos que te dan 10.000 de experiencia cada misión. Para subir un personaje nuevo de cero. ¿Racne Soul es buena cosa? La verdad es que sí. No voy a sacrificar este procesador rojo. Un momento, este procesador rojo no es el que utilicé yo. Estos afixes son buenos, no se los voy a dar de comer al mag ni de coña. Lo que sí que puedo darle de comer ahora mismo es un trimate. Que no he cogido. Sí, con el trimate. Y estas armas lo dejo a cero. Perfecto. Pues vamos a pescar y hacer esas cositas. Pescaremos después. Cuando lleguemos a la segunda área. Vamos a matar gente y todo el rollo. Vale. Tengo que desequiparme algunas cosas que tengo puestas porque sí. Esa técnica era buena. Tengo que comprar más discos de mago. La verdad es que... Me faltan muchas de las técnicas. Necesito un... Un... Bastante pronto ya. Pero bueno, ahora como voy a cambiar de clase y me voy a coger al Tepter... La historia seguramente la voy a hacer con el Tepter. Porque en algunas situaciones... Va a ser complicado ir de lejos. En el modo historia va a haber jefes a los que te vas a tener que enfrentar tú solo y cosas así. A lo mejor con alguna CPU. Pero las CPUs no son de gran ayuda. En este juego las CPUs... Los NPCs es como si no estuvieran. Son... Más que inútiles. De vez en cuando pueden ser un estorbo. En los Phantasy Star... Usualmente los NPCs... Nunca han sido... Como quieren que las cosas las hagas tú... No vayas a lo mejor dejando que las CPUs maten algo... Las CPUs no tienen la posibilidad de matar nada. Quitan tan poca vida... Que es estúpido. Es completamente estúpido. Es súper ridículo. Así que en la historia... El jefe siempre va a estar fijándose en nosotros. Y por eso quiero una clase que pueda defenderse un poco más cuerpo a cuerpo. Así que seguramente me coja... Seguramente no. Me voy a coger Tepter. Me duele cada vez que lo digo. Tepter. Teker. O Tepter. Si lo pronuncias como la C-H si fuera lo español. Ech. Qué mal nombre. Pues eso. Creo que he subido de nivel. No me he dado cuenta. Ahora ya en esta segunda área vamos a limpiar un poco. Usualmente yo como lo hago es... Encuentro la salida y por ahí por la salida es cuando me pongo a pescar y todo lo demás. Primero mato a la gente para llegar hasta allí y luego ya pesco y pico. Ahora el planeta no llama tanto la atención pero a lo mejor para la historia me lo quito porque en las escenas va a aparecer el planeta. Y va a ser... Extraño. Tener un planeta flotando en los vídeos. ¿Eso es un Blue Ringada? O como quiera ser que lo hayan puesto ahora de nombre. Esto es lo que tenemos que... Ah, lo que nos tenemos que enfrentar al final. Pero bueno. Ha venido pronto por Navidad. Vaya. Oye, no las eres, por favor. Ok, no tires ese ataque. Por suerte como esta esquiva súper fácil. La clase de magos. Ah, por cierto. Fijaros que ahora cuando cargo las técnicas... Recupero el PP. Sobre todo porque está el mago aquí. Antes no recuperaba el PP. Ya me he puesto las técnicas de mago que me tenía que poner. Por lo menos las que puedo con este nivel. Como mientras cargas una técnica, recuperas PP poco a poco. Porque los forces tienen que intentar cargar las técnicas en la medida de lo posible. ¿Por qué le estoy atacando con fuego a una persona que le afecta la luz? ¡No lo sé! Pero lo que iba a decir antes, que la verdad siempre me pierdo el hilo con otras cosas. Si aparece Darkfall Loser o Loser, voy a salir de la historia de lo que estuviera haciendo y voy a cambiar de personaje. Y vamos a hacer un Loser en Super Hard con un arma que tiene el efecto que le afecta. A ver si podemos hacer un Loser rápido en Super Hard. Me gustaría hacer un Loser rápido en Super Hard, pero a lo mejor va a ser complicado. Espero que la gente esté al loro. Así que como ya digo, cambiaré de personaje y haremos ese Loser. De todas formas, no sé si vamos a tener suerte de que aparezca Loser durante el live stream. Las misiones de emergencia suelen salir cada dos o tres horas. Y honestamente, hasta que no salga alguna especie de aplicación. Con la versión japonesa había una aplicación de escritorio que te decía Oye, hay misión de emergencia dentro de X horas. Y es esta misión. Hasta que no salga algo así, y si ha salido ya... Me gustaría saberlo. Vale, aquí está la salida. En cuanto limpiemos a los enemigos que haya por los alrededores, nos ponemos a pescar y esas cosas. Hasta que no salga alguna aplicación que fácilmente pueda ver qué misión de emergencia es a qué hora y todo eso. No creo que vaya a saber... Me va a pillar por sorpresa qué misión toca y cuándo toca. Pero eso la verdad es que para organizarse está bastante bien. Se puede mirar qué misión toca en su página web, pero está en horario PIST americano. Que son nueve horas de diferencia con la hora española. Y nunca me acuerdo si son nueve horas antes o nueve horas después. Y el caso es que al final no me acuerdo de qué misiones tocan qué día ni a qué horas. Así que ni me molesto. Si aparece una misión de emergencia cuando estoy jugando, maravilloso. Me encanta, pero si no, pues sea. Así que no sé si dentro de 45 minutos vamos a tener una misión de nuevo o no. Y como probablemente voy a subir de nivel con la pesca y todo esto como acaba de ocurrir, estaremos un ratito pescando. Cuando terminéis de pescar y picar, avisáis. Aunque puede que termine yo el último al paso que veo que está yendo esto. Superhard es en nivel 50. Es a partir de nivel 50. En nivel 50 se te va a hacer durete, pero a partir de nivel 60 ya estás en donde deberías estar para hacer superhard cómodamente. En 50 también puedes, pero a lo mejor sí que te van a matar. O sea, es muy probable. Pero en un grupo, bueno, pues ya te revivirá alguien. Así que las misiones de emergencia, cuando tengas nivel 50 te metes, ¿eh? De cabeza, no me seáis cobardes, que es lo peor que puede pasar. Nada malo ha pasado por meterse antes de lo debido en las misiones con menos nivel. ¡Ah, qué lástima! No he subido de nivel de picar. Se acabó picar. Toca solamente pescar. Pues entonces tengo más nivel de pesca que de picar. ¡Qué raro! Suele ser al revés. Porque usualmente a veces me dejo la pesca a medias porque digo, ¡ah, qué importa! Una vez que sale el Fieber me voy a picar de inmediato. De hecho, cuando ya hayáis terminado de pescar y eso, vais al bloque 3 y punto. O si queréis matar enemigos por los alrededores. Porque me quedan 60 de estamina o por ahí. 70 incluso. Los objetos de pescar nunca van a ser realmente objetos útiles. Todos los objetos buenos de verdad, los que hacen falta para los anillos, siempre te los van a dar picando. Por eso pescar es más secundario. Pero ahora mismo que estoy con los 3 personajes, siempre pescando lo máximo que puedo porque... Eh, si sube de nivel, son más... Fiebers. Me quedan 10, creo. Y ya estoy. Siempre que no suba de nivel... No he subido de nivel, vale, pues ya he terminado. ¡Ah! Esta armadura no comprobaré si es mejor que lo que tenía o no. Definitivamente no. Un momento... Habilidades para prender. Cosas que guardarán en el inventario... Cosas que guardarán en el inventario... Y yo estoy definitivamente ya. Este objeto lo voy a guardar en mi personaje. Voy a pasar al área 3. Eres ir viniendo al área 3 cuando tengáis... Hechas las cosas de hacer, de pescar y eso. Yo mientras... A esperar. Oye, ¿alguien que no esté en el juego ahora o algo sabe si toca misión de emergencia ahora dentro de 50 minutos? Ahora a las 9 en punto. De todas formas me voy a quedar más de las 9, pero si sale misión de emergencia a las 9 es lo que haré. Por lo tanto, tampoco voy a hacer mucha historia que digamos. Y... Pienso dejar los diálogos, o sea que... Mucha historia, mucha historia... En este livestream de historia no va a haber. Mañana puedo hacer más historia. Tampoco es que sea apasionante, pero tiene su cosilla. Tiene algo. Le cuesta arrancar, pero... Historia definitivamente a verla a Aila. Aunque luego sea destruida en el episodio 4, pero... No hablamos del episodio 4. Aquí no se habla del episodio 4. Está prohibido. Vámonos. Curaos en la cosa esa de curarse, por dios. ¿Qué hacéis que estéis entrando sin toda la vida? Que es gratis, joder. Usar la cosa esa para curarse. Y que os veo... ¿Sabes qué? También puede asistir de van, es verdad. Bueno, ya se han encargado. Debería ir a la costa para ciertos materiales. Si te esperas, creo que son 100 minutos, recargas la estamina y puedes volver a picar y todo eso por completo. Chicos, darle al botón. ¿Qué le doy al mag para bajarle dex? Lo estoy haciendo de RNG. Dimates. Dimates, dimates. Melee, monomates, para bajar dex. RNG, dimates, mago, trimates. Y ahora enfrentémonos a este, que definitivamente es la primera vez que vemos. Ok, tampoco abuses. Pues casi no lo esquivo. Lo esquivo para atrás cuando tenía que haber esquivado para el lado. Si le rompéis los dos discos que lanza, lo dejáis vulnerable, por cierto. ¿Dónde está el segundo? Ah, ya lo habéis cargado bien. Me acabo de dar cuenta de que me tenía que haber equipado otra técnica en la barra de abajo para traer a los enemigos al mismo sitio, pero... Ya. Menos mal que alguien tiene también lo de atraer. Dame PP, gracias, aunque ya te has muerto. En difícil todo es bastante fácil. Ya digo, hasta superhard no empiezas a notar el subidón de dificultad. Uh, Safoye. Uh, Safoye. Safoye es una técnica importante cuando se puedan craftear las técnicas. De todas formas, Force es una clase que cambia bastante cuando tienes la oportunidad de craftear técnicas. Craftear técnicas... Cambias cómo funcionan muchas técnicas. Y Safoye, de ser una técnica que lanzas una llamada de fuego, se convierte en la mejor técnica de movilidad de todo el juego. Literalmente la mejor. La próxima EQ es dentro, o UQ, es dentro de 5 horas. Puede haber misión al azar, de todas formas, dentro de una, pero... No se sabe entonces cuándo es la próxima realmente. Vale, he hecho bastantes cosas, así que dame muchos premios, buen trabajo, y ahora tengo un poco más de meseta. Pues... voy a hacer historia, pero antes... ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Un momento. 33.000, fantástico. Vamos al casino, porque ya que estoy, ya que hemos hecho esto, y ya que me acabo de acordar, vamos al casino. Se puede ir por aquí o por el otro lado. Llegamos a entrar. Llegué a decir un poco para que servía cada cosa, pero no lo llegamos a mostrar, me parece. Y no quiero perder una barbaridad de tiempo... Pero sí que hay varias misiones que me gustaría hacer. Primero, tengo... Un objeto... Esta capa. Esta capa, que lleva equipada esta de aquí, te la dan por jugar a la historia y llegar al... cierto capítulo del primer episodio, no me acuerdo cuál. Pero es bastante al principio, esa capa se consigue jugando a la historia. Y creo que se puede vender en las tiendas, si no te gusta. La capa así rollo vampírico. Bien, vimos el casino, sabemos que hay... Distintas opciones... Y que hay una tía que intenta hablar más alto que todo lo demás. Y tapar la voz, pero bueno... Este hombre... He hecho misiones, ¿verdad? Que tengo que entregar, muchas de ellas además. No tengo hueco para coger casi misiones. Por cierto... ¿Qué doblador creéis que es? Esta voz la hemos oído en alguna parte. Escuchar. ¡Dios mío! Enseguida vamos a hacer esto, es que se me olvidó de entregar las misiones. Mientras pensar cuál es esa voz y por qué os suena. Yujo, un nivel es gratis, mierda. La verdad es que ya no voy a subir con las misiones del casino. Porque te dan 10.000 cada una, no está mal. Estas me las puedo guardar para subir luego ese 10. Así que esas dos se pueden quedar cogidas. El problema es que la mayoría que tengo cogidas son de estas. No importa, voy a aceptar las totales nivel y quiero nivel. ¡No lo reconozco! Ya os vendrá, no sé si tiene alguna otra frase. Ahora hablamos más con él, no os preocupéis que tenemos que estar mucho en el casino. Bueno, mucho, vamos a estar un ratico. Pero vamos a hacer misiones suyas. No estoy seguro de si es su voz, su voz. Pero estoy casi seguro de que sé qué voz es. ¿Qué más misiones tengo cumplidas? Ninguna, vale. Por lo menos tengo nueve huecos ahora para coger cosas. ¿No he hecho la de Hans? Sí, sí, cambiar. Ya no vamos a hacer más cosas de juego libre. Voy a hacer la historia que es un jugador, vamos, es individual. Aunque sería interesante hacerla multijugador, pero no, es individual. ¿Por qué acabo de venir aquí? Aunque ya que estoy... Oye, Yerkes, ¿no tendrás alguna misión de estas de 100.000 de mesetas fresquísimas, no? Las cumplí. Por esto he subido un nivel, porque había cumplido estas misiones. Que simplemente tengo los ingredientes y los he cogido y los he entregado. Pero tengo para todas. ¿Alguien más ha subido niveles? Buen trabajo, gente. Casino. Casino. Vamos al casino. Ahora sí. Vamos a coger y hacer misiones de este tío que nos explica un poco todas las funcionales del casino, prácticamente. Aunque le odio. Eh... Coge monedas en la cosa de coger monedas. Vale. No me llega a dar 10.000 porque no tengo suficiente nivel. Creo que es a partir de nivel 40 cuando te da 10.000 de experiencia. Me da 9.250, que es ligeramente menos, pero bueno. Deja de tener esa voz. Y son monedas gratis, así que ¿por qué no? Porque la recompensa son 5 pases de monedas. Y experiencia. Que es experiencia gratis, maldita sea. Si tenéis un personaje de nivel 1, venid a hacer las cosas del casino. Si no habéis hecho todavía las misiones del casino y queréis subir una clase, cogéis esa clase de nivel 1 y empecéis a hacer tontunas en el casino. Y oye, niveles son. Eh... ¿Juega a los slots de Rappi? Vale. Estos dos son más complicadas. Conseguir un jackpot en los Rappi, en la tragaperras de los Rappi... No, gracias. ¿Juega al Mesetan Shooter? Si, podemos jugar al Mesetan Shooter. ¿Derrota a Niao en el Mesetan Shooter? Esto es bastante fácil de hacer también. Aunque la recompensa no merece la pena, pero es experiencia. Esto es un trigger que si usas antes de entrar en las misiones, básicamente, donde te debería salir un Rockbear, te sale un Rack Belt, que es la versión rara del CGF. Subjefe. No merece la pena. ¿Derrota al King Mesetan en el Mesetan Shooter? Esto también se puede hacer en la primera. A salvo que hay que derrotarlo tres veces. Eso es más complicado. ¿Juega al Blackmiak? Sí, no veo por qué no. Todo esto me da pases del casino para tener más monedas gratis. ¿Juega a la Sarkuma Slot? Por supuesto, es la mejor tragaperras. Para mí, vamos, la más fácil. ¿Utiliza un... Bébete un refresco? ¿Qué más? ¿Usa los globos? ¿Qué más? ¿Encuentra el graffiti de Lilipa? Lo puedo hacer. Estamos en 1, 2, 4. Será interesante saber dónde están los grafitis de Lilipa. Aquí. Vale. Vamos a hacer lo que nos ha dicho. Pero antes, me ha dado 5 tickets de estos, así que por qué no usarlos. Ah, no. ¿No me los ha llegado a dar? A lo mejor me lo da la primera vez que hago esta misión. No importa. Creo que alguna vez... Creo que jugará al Rapid Slow lo que me da 5 estés. ¿Dónde está el graffiti? ¿Es este? Sí. Tenemos un graffiti fácil. En 1, 2, 4 hay graffiti fácil. Este es uno de los grafitis más fáciles. Puede aparecer el graffiti aquí. Puede aparecer en estos pilares, que sería el más fácil más fácil. Encima de los pilares, por ahí en el techo, en uno de los soportes. Ahí en esa pared encima de... en esa esquina que tienes que llegar con el globo. Varios sitios. Aquí en el castillo puede aparecer por la parte de arriba. Y en el tejado. En los soportes del tejado también puede aparecer. Pero bueno. Hagamos misiones. Coge el globo. Hemos hecho una cosa. Buen trabajo. Esto ya digo es experiencia hiper fácil, 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 fácil de narices. Voy a subir de nivel. ¿Encuentra el graffiti del Lipa? Graffiti. Eso es una estampa. Pero bueno. Graffiti. ¿Quién ha mezclado esta mierda? ¿Y por qué esta tía tiene la voz más alta de todo el juego? Pero es que me saca de los nervios. La música está a ciertos niveles. De repente la tía. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jugar! ¡Dejaron los cuartos! Y yo... ¡Calla, hombre! ¿Por qué tienes un megáfono? Esto son las bebidas. No sirven para absolutamente nada. Cada vez que te bebés una bebida, te pone un mensaje de... ¡Uh! Sientes que tienes buena suerte o no tienes tan buena suerte o... Te sientes refrescado o tonterías, ¿ves? Que no valen para nada. Literalmente eso no afecta a nada. Que yo sepa. Y si afecta algo, me da lo mismo. Usualmente nunca la uso. No afecta a nada. ¡Bien! Vamos a ver las opciones que tenemos. Vamos a ver todas las opciones menos la ruleta. Pero la ruleta... Sabemos de qué va la ruleta. Ahí está. Pones fichas en la casilla y si te toca bien y si no, pues nada. Los... Rappi Slots. Aquí hay una mecánica interesante. ¿Veis este medidor de Rappi? Que tiene 5 medallas. A lo mejor, si buscáis un poco, puede que encontréis alguna máquina caliente. Estos son gente que se ha cansado de jugar y ha dejado ese medidor un poco lleno. Y os podéis aprovechar de eso. Porque me gustaría mostrar qué ocurre cuando llega el medidor al máximo. Es importante. Nada. Esto tarda un poco de tiempo, pero si encontráis una que está a 3 o 4... Como por ejemplo, 4. Cuando se llenan... La apuesta que hayas hecho, según lo que consigas enlazar. Y no es una ruleta normal. Cada casilla es su propia ruleta. No es una ruleta que van de 3 en 3. Es un poco extraño. Pero sí, ludopatía. Vale. Estas medallas son importantes. De hecho, podían mostrar... Esto de aquí. Si consigues ciertas cosas, esto te devuelve el dinero. Esto duplica tu dinero. O sea, 10. Esto te daría 20 monedas. Esto te daría 30 monedas. Esto son... Vale. Esto es metro. O sea, esto sube el medidor de medallas en 1. Si consigues las 3 amarillas estas en línea. Da igual en qué dirección. Te aumenta esto en 1. Y cuando llegas a las 5 medallas es cuando entramos en el modo fiebre, digamos. Y si consigues los 3 7 es mucho dinero. Si consigues los 3 jackpots, entras en un modo especial, más especial todavía. Que cada jackpot... Esto es como un joker, ¿vale? Esto es una que vale para todo. Si consigues todas, te llevas todos los cuartos acumulados. Pero bueno, vamos a echar un par y a ver qué ocurre. Lo importante es conseguir rellenar ese recuadro que nos falta. Pero esto es básicamente al azar. Podéis quedaros a FK con una cosa que pulse el botón automáticamente. A excepción de por un detalle. Que mostraré cuando lleguemos a las 5 monedas. De rapi o lo que sea eso. Eventualmente. O sea, esto puede ocurrir ahora o puede ocurrir dentro de 10 minutos. Esperemos que ocurra ahora. He cogido una máquina que ya estaba súper subida, por dios. Pretendiendo mostrar esto con un poco de suerte. Pero a lo mejor la persona que lo dejó lo dio por imposible ya. Coño, dos 7s. No he hecho nunca el triple 7. Ni va a ser hoy el día. A no ser... Esto es todo al azar. Pueden ocurrir eventos. ¡Qué hijoputa ha fallado! Ese evento puede cambiar las casillas y salir lo que le apetezca al rapi. Esto es todo al azar. Puede que hayas hecho una tirada de mierda y luego el rapi diga... ¡Ah, venga! Triple... Lo que sea. Que por cierto ese rapi es el de San Valentino. No, el de San Valentino. Que mejor no te estoy diciendo. El de Halloween. Hay distintas skins para distintas temporadas del año. Eso en Fanshaven Online 1 y 2 ya estaba. Los rapis especiales por las etapas. Dame el triple moneda o lo que sea eso. Por favor. No tenemos toda la noche. Qué historia ni qué historia. Pudiendo... Meterse al casino. El casino es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Venga ya. No me has hecho una estampida. Había tres pasos. Eh. No, no evento. Ok. A veces no me responde el mando y pienso que es que va a ocurrir algún evento. Venga. No me ha salido un triste comodín yo creo tampoco nunca. Uh. Diez monedas. Bueno, estoy perdiendo monedas. Pero usualmente... Usualmente acabas recuperando el dinero. Es muy difícil perder todo el dinero que tengas acumulado. Que tengo seis mil y pico por cierto. Tengo bastante porque... Las misiones te dan bastantes monedas. Para empezar. Es muy difícil perder las monedas en este juego. En este minijuego. Oye. Esto ya no es normal. Dame el triple moneda. ¿Sabes qué quieres? Necesito esa última moneda de rapi, por dios. Pero creo que esta máquina está maldita. A lo mejor, ya digo. La persona que dejó esta máquina a cuatro lo dio por imposible ya. Se rindió. Porque el rapi mucho bailar, mucho musiquita y mucha hostia. Pero... Pocas recompensas estoy viendo. Macho. Dos siete seguidos dos veces. Eso es bastante raro. Conseguir el triple siete es muy raro. Una de cada. Así no... Así tenemos para todos. Tío, ¿no me das nada más que ranas? ¿En serio? Nadie quiere las ranas. Las ranas son lo peor. Pues... A lo mejor os voy a tener que decir. Jugar a las pestas y cuando conseguáis cinco ya veréis lo que ocurre. Sorpresa. Porque vamos... La cosa pinta regular solo. Macho. No quiero rendirme antes de que salga una de estas. Que aparece el minijuego bueno de llevarse las monedas a casco porro. O sea, los hay mejores, pero es bastante buenas monedas. Si consigues activar... El bonus ese. De cinco rapis. Tengo seis mil seiscientas monedas. El dinero no lo voy a perder. Y aunque lo pierda ahora mismo tampoco no hay ninguna recompensa buena que comprar con estas monedas. Literalmente ninguna. ¡Venga! Tenemos... ¡Aaah! Teníamos el bonus ahí, joder. Hacía falta otra medalla y ya está. No me pongan cosas dramáticas. Son tres calabazas. Son veinte monedas. ¿A quién le importan las tres calabazas? Yo quiero las tres amarillas. O tres siete. Tampoco vendrían mal, ¿sabes? Pero... Las tres amarillas las necesito para mostrar qué ocurre cuando consigues todas las piezas amarillas estas. Ok. Cambio de planes. Hoy es todo el día en el casino. ¡Yuhuu! ¿Quién necesita historia? Nadie necesita historia. Mañana puedo hacer solo historia porque... No me voy de aquí hasta que no consiga esa puta medalla. Venga, tengo... Tengo una opción. Ya has parado casi en el bonus, pero ha aparecido evento, por suerte. Rapi. No he visto nunca fallar tanto al Rapi. Cuando sale el evento... Es casi garantizado que va a ocurrir algo bueno. Dos veces seguidas que no he hecho ni el huevo. ¡Imposible! Tío, esto ya se está burlando de mí. ¡Tantos siete no son normales! ¿Esta máquina definitivamente funciona distintas que las otras que estoy acostumbrado? ¿Esta máquina es especial por algo? ¿Por qué nunca me salen tantos siete? Aunque luego no ocurra nada. Eh... Otro doble siete no tiene sentido. Pero claro. Logo para lo que sirve. Uh, cinco. Esa es la skin del Rapi de verano. Del evento de verano. Que honestamente debería salir dentro de poco. Y el evento de verano... La verdad es que no es una misión muy interesante, pero suele tener recompensas buenas. Venga, tío. Dame la cosa mal... ¡Putas ranas! Maldigo a todas las ranas. Deberían estar muertas. Los siete, tío. Esto no es ludopatía en absoluto. Es mentira. Puedo dejarlo cuando quiera. Esta máquina está maldita. Esta máquina tiene que estar maldita. Por obligación. Le voy a echar la culpa a la bebida que me he tomado antes. Me ha dado una indigestión. No puedo darle bien a la manivela. Ahora, macho, cuando llegue esto a nivel 5 tiene que ser la hostia. Creo que me van a dar todo lo que no me están dando ahora. Pero a estas alturas es posible que hubiera subido una máquina normal. A nivel 5 ya. Empezando de cero. Y está... Ahora sales, cabrón. Estoy teniendo muy mala suerte. Con las amarillas. Mira, las cada una en una esquina. Ahí estáis bien. Ahí estáis bien. Ah, si esta no había nada que hacer. Rappi, haz algo, por dios. Necesito alguna recompensa. Vamos, 7. Vamos, 7. Eso no es un 7. Me llevo 10 monedas por hacer doble. En diagonal y la de abajo. Macho, estúpidas ranas. Nadie quiere esas ranas. También es una putada que haya una de los iconos que literalmente no sea nada. Esto de los pasos es aquí no hay nada. Eso es una guarrada. No puedes enlazar nada. Esto será cuando la máquina quiera, pero ya no pienso cambiar. En cuanto lo dejas es cuando toca. No falla, es matemático. No queríamos ver la historia, ¿verdad? No, no era interesante, dije. Saber que tenéis que hacer la historia, pero no seré yo el que la haga. Pudiendo estar en las... Tío, venga. Una, una solo, una. Eso no es. Putas ranas. Exterminar a todas las ranas. Hay demasiadas especies de especies en la tierra. ¿Y para qué sirve una rana, al fin y al cabo? Para nada. Podríamos exterminarlas. Así no ocurrirían estas cosas. Me cago en... ¡Eh, menos mal! Ya era mes. Vale. Ya digo, puedes quedarte AFK machacando el botón y la máquina eventualmente acabará ganando dinero. A excepción que la forma buena de ganar dinero es esta. Y tienes que temporizar... Esto. Y ahora, en estas siguientes cinco tiradas... Primero, la música cambia. Tenemos un comodín en todo el medio. ¡Siempre! Por lo tanto, es mucho más fácil enlazar cosas. Y si conseguimos enlazar tres comodines, es cuando sale el modo chachi guay del todo. ¡Uh! Dos. Por favor, un tercero. Dame un tercero. ¡Uy! Pero bueno, cincuenta y cinco por enlazar tres cosas. Pero ahora tenemos un comodín en todo el medio y eso es muy fácil enlazar cosas. ¡Por favor! Algún día. Si llegan a salir... Es muy raro que salgan los tres comodines seguidos. Pero si salgan los tres comodines seguidos, entras en otro modo distinto. En el cual puedes intentar conseguir los nueve comodines. Y te llevas todos los cuartos. Pero es muy complicado. Tener la folla. ¡Macho! ¿Cuánto comodín? Pero no en las posiciones que necesito. Pero el caso es que así siempre te llevas dinero. Es muy fácil, con un comodín en medio, llevarte dinero o quieras que no. Al final creo que nos hemos quedado ni frío ni calor, como habíamos empezado. Pero bueno... Hecho queda. Una máquina vista. El caso es que quería ver el modo fiebre ese para mostrarlo. Ahora nunca os pongáis en esta máquina. Está maldita. Lo que ha costado. Usualmente te cuesta menos. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Al Blackjack. Miak. EA. Aquí pueden jugar hasta cinco personas a la vez. 12. Dame otra. Mmm. Otra. Uh. Si consigues cinco cartas es bueno también. Otra. Tu puta madre. Ahora me das la figura. Si es que lo estaba viendo. Pero vea. Con 14 no me voy a quedar. 14 es demasiado bajo. No usamos chetos. Es mentira. Es todo justo. O sea. Toma. Si ya. Venga. Blackjack. Para empezar. O sea. Comer mierda a tu casa. De todas formas. Lo máximo que se puede apostar son 50. 100. Si haces una mecánica. Te voy a mostrar ahora por qué. Por qué no. La lástima es que no veas lo que tienen. Realmente no estamos jugando. Todos contra todos. Estamos jugando todos contra el Blackjack este. Contra el. Gato este. El Nyan. Así que no sé por qué ocultan lo que tienen los compañeros. En realidad. Doble o nada. Y apuestas 100. Pero me ha dado una carta de mierda. Así que. Como el culo. No hace falta que gane. Solamente con ver esto. Pero quiero ganarle aunque sea una vez. Al puto gato. Pero es que me está dando las cartas muy malas. Así no se puede. Y hay cartas extrañas. Como esto que tira un dado. Para ver qué carta realmente es. Son mecánicas muy raras. Y si consigues 5 cartas. Ganas automático. Siempre que no te pases de 21. Claro. Básicamente el orden es. Ganar. Número más alto sin pasarse de 21. 21 que es el Blackjack. Y conseguir 5 cartas es mejor que el Blackjack. Sin pasarte. Claro. Y hemos perdido todos. Esto ha sido una pérdida de tiempo literal. Por lo menos perder rápido como yo. Así otra. Otra. Perdido. Bien. No me gusta ese 6. Ese otro 6 a lo mejor sí. Puedo tirar otra carta sin arriesgarme demasiado. Pero. Tengo 12. Me va a soltar. Me va a soltar una figura. Lo tengo claro. Me va a soltar un 10 a una figura. Para decir. Ah 22. Jódete. Y qué hago. Me quedo con un 12. Que es lo peor que puedes tener. Otra. Doble o nada. Doble o nada. Hombre. Vale. A lo mejor tenía que haber seguido sin doble o nada. 14. No es mucho mejor que 12. Da igual. Doble o nada siempre. No apostéis 10. Cobardes. Hay que apostar 50. Aunque bueno. Si no tenéis muchas monedas. Cobardes. Ah. 22. 20. No. Blackjack. También puede pasar eso y que la cague él mismo. Así que. Y a veces la caga aposta. Hemos ganado todos. Buen trabajo. Abo en nuestra casa. Paso de seguir con este juego. Hace trampas. Está claro. Más. Los de rapis. La ruleta. Que no hace falta jugar para conseguir cosas pero. Eliges la casilla donde dejar monedas. Y puedes dejar hasta en dos casillas. Y también hay alguna mecánica extraña en la que pueden salir varias. Varias opciones. Son la ganadora y cosas así. Igual que antes ha tocado el 4 y el 3. Rojo y verde. Por motivos. Esta. Sin embargo. Es. La buena. Las slots. De Arkuma. Las slots. De Arkuma. Es la máquina con menos riesgo que existe. Y creo que no lo mostré. Cuesta. Cuesta 500 monedas. Eso sí. A ver si se calla. Dios. ¿Por qué está tan alto el volumen ese? Esto básicamente tú tiras y es al azar lo que ocurre. Pero si consigues enlazar las tres figuras te dan más recompensas cada vez mejores. Hasta 500 de una. Los azules dan 10. El rosa da 30. El amarillo 50. Monedas. Cuesta 500 empezar. Pero es literalmente una máquina segura. Donde la victoria está garantizada. Dentro de tres minutos vamos a comprobar si va a haber misión o no. Si hay misión no hacemos historia hoy. Si no hay misión sí que hay algo de historia. De repente me he llevado 100 monedas más. Ya tengo 250 con la tontería. Pero esto no es todo. Vamos a ver si ocurre. Vaya. En cuanto lo digo. Puede ocurrir esto. En cuyo caso entramos en un modo doble o nada. No realmente es doble o nada. Una de estas me hace perder la partida. Las otras me multiplican un poco el dinero. Uno, dos, tres o cuatro. ¿Qué preferís? Arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha. O uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál elegimos? Venga, juguémonos todo el dinero. Tres, 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 dos. Pues tres. La animación te chiva un poco si va a funcionar o no. Esa puede que no funcione. A veces sí, a veces no. Hay una animación que es segura. Cuando sale esa animación sabes que has ganado. Vale, hemos tenido suerte. Este es el riesgo. Pero se puede negar un poco el riesgo. ¡Continuemos! Vamos a ver lo lejos que llegamos. Literalmente YOLO. Y luego muestro cuál es el modo seguro de jugar. Vaya por dios. ¿Cuántas están apareciendo de estas? No suelen aparecer tan pronto. Uno, dos, tres, cuatro. Elegir. Usualmente no suelen aparecer hasta un poco más tarde. Dos, 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 cuatro, dos. No es la animación segura. Puede que fallemos. ¡Pero no! ¡Seguimos! Donde es el cero por ciento era la mala. Estaba claro. Ah, ahora sí conseguimos juntar las tres figuras. Son trescientos extra. Y luego la siguiente vez son quinientos extra. Así que te puedes llevar bastantes monedas aquí. No me puedo creer que hayan aparecido... ...tres... ...dark falds... ...antes del nivel diez. ¡Qué raro! Suelen aparecer... ...a partir del nivel diez. Está siendo un día raro. Tres. Esta animación tampoco es segura, digamos. Pero hemos vuelto a tener suerte. La mala era la dos esta vez. Aunque estamos consiguiendo el menor multiplicador de todos también. Pero bueno, oye... Por lo menos no nos echan. Todavía seguimos. Ahora, necesito al azulito. En cuanto... Ahora mismo... Puedes retirar las monedas cuando quieras. Ahora mismo estamos en positivo. Ahora mismo estamos en positivo. Ahora mismo si nos retiramos hemos ganado cien monedas en esta máquina. Sin embargo vamos a forzar la maquinaria. A ver qué ocurre. Y a ver si deja de salir el rosa. Una vez me salieron como... ¡Ah! Es el bosque. Hay misión de emergencia pero es el bosque. Hoy es el día del casino. Como había dicho desde el principio. Hoy es el día del casino. Y definitivamente era el día del casino todo este tiempo y no quería haber hecho historia. Hoy era el día en el que mostraba el casino, que es muy importante. Vale. Cuantas más veces, cuanto más avances, cuantas más monedas tengas, la dificultad aumenta. Ahora solamente son tres. Uno, dos y tres. ¿Cuál queréis? Una, dos o tres. Pero los multiplicadores también aumentan. Es básicamente el juego de doble o nada, pero con pasos intermedios. Es saber cuándo seguir y cuándo dejarlo. ¿Te arriesgas a que te salga Dark Falls o no te arriesgas a que te salga Dark Falls? Este juego es uno de los juegos menos seguros de todo el mundo. ¿Cómo que es el juego más seguro de este juego? Pues sí, ya lo veréis. El dos. Sigue sin salir la animación buena. ¡Hemos fallado! Todo a la porra. Habéis dicho más el dos. Hay solamente un tres. ¡Oh, no! ¡Hemos perdido este juego! No es nada seguro. Eh, sí lo es. Porque te puedes retirar cuando quieras. Incluso después de que ya te haya salido Dark Falls. No después de elegir. Pero antes de elegir, sí. Y ahí está la coña. Llegar a más de 500 es muy fácil en este juego. Hemos tenido bastante mala suerte en esa partida. Aunque si te arriesgas, oye, multiplicas más y llegas a bastante. Pero tienes que arriesgarte y cuesta 500 cada intento. Además, como es una máquina tan segura, solo dejan jugar 10 veces por día a esta máquina. No puedes farmear aquí monedas hasta el infinito. Solo tienes 10 oportunidades por día. Por cuenta. No por personaje, por cuenta. No puedes farmear esta máquina. Pero esta máquina es la que me gusta más. Siempre que me meto, me meto a esta máquina porque sé que tengo dinero seguro aquí de recompensa. Es muy difícil perder dinero en esta máquina. Ahora, necesito que me salga el mamarracho azul. Eso también ayudaría. ¿Veis? Estamos en el nivel nuevo y todavía no apareció un Dark Falls. Lo de antes ha sido muy raro. Tenía que decirlo, claro. Con 280 monedas no me pienso quedar. O sea, hay que arriesgarse. Luego, eventualmente, solamente salen dos manos. Dos Dark Falls. Dos manos estas. Vamos a hacer la misión de emergencia ahora, por cierto, en cuanto podamos. La 4. Usualmente ni me molesto y elijo siempre la primera porque literalmente es al azar. Da igual. No te creas que hay algún patrón oculto. Es al azar. No ha salido la... Hay una animación que lanzas unos rayos láser. ¡Vaya por Dios! Eso me pasa por elegir lo que me decís vosotros. Tenéis la negra, está claro. Vamos a hacer una pena de verdad. Hemos perdido 1.000 monedas. 1.500 en realidad. Pero aún quedan 10 minutos para la misión, así que... De aquí me voy con pasta ganza. En cuanto quiera aparecer... Qué raro que el monigote azul, que es el que menos premios da, no quiera aparecer últimamente. Hay 30 niveles de esto. Si consigues superar los 30 niveles, te enfrentas a Dark Falls, Dark Falls, no las manos. Aunque es un jefe que no hemos visto todavía, técnicamente. A Dark Falls Elder. Y... La verdad nunca lo he dorado, así que no sé cuánto te dan. Bueno, supongo que mucho. Pero es muy complicado. ¿Alguna creéis? ¿Alguna mano en particular? Literalmente esto es al azar. Pero... Por si acaso tenemos mala suerte, que ya es mala suerte fallar dos veces seguidas la de 4. Pero bueno. El caso es que parece que ya te has comprometido aquí. Ahora es ya... Oh no, pues ha salido Dark Falls, mierda, puedo fallar. Realmente no puedes fallar. Porque puedes cancelar y llevarte el dinero que tengas acumulado ya. En cuanto consigues más de 500 monedas, sigue jugando. No te rindas. Hasta que aparezca Dark Falls. Cuando aparezca Dark Falls, te llevas los cuartos y ya está. Pero si te llevas un más 500 o algo así de folla, eso que te llevas. Al azar... Esta. Esta es la animación buena. Si aparece esta animación, está garantizado que has acertado. No has fallado. Uh, además era la buena. No tiene por qué ser la buena. Pero cuando aparece esa animación, siempre has ciertas. Siempre sabes que has tenido suerte. Es una curiosidad tontuna, pero nunca he fallado cuando sale esa animación. ¡Hombre, ya era mes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No creo que consiga más de 1000 monedas. Intentaré ir de forma segura. No me pienso rendir hasta conseguir ese más 300. Una vez que consigan más 300, yo creo que ya he sacado todo el provecho. ¡Cuántos Dark Falls están saliendo! ¡Es muy raro que aparezcan tantos Dark Falls! El número uno. Ni pienso mirar. Ese. Oh, era el bueno. ¡Buenos multiplicadores! Literalmente los mejores. Es la partida perfecta hasta ahora. Bueno, no. Hemos repetido muchas rosas. Vale, esto nos lo quitamos del medio maravilloso. Ahora ya no me hace falta que salgas. Ahora mismo ya estoy en positivo, pero si me llevo ese 300, por lo menos me quedo en 1000 y ya no hemos perdido tanto. Rosa, necesito que aparezcas. Para ese 300. Que a Dark Falls está la que salta hoy. Y seguramente vuelva a aparecer. Eso es lo que quería yo ver. Ahora ya más o menos siento que esta partida ha merecido la pena. He echado más veces de las que debería. Realmente tendría que intentar llegar por 1500. Para que esta partida me haya salido rentable. Pero como no quiero perder tanto tiempo, usualmente sí que intentaría llegar a 1500. Que si tienes mejor suerte de lo que hemos tenido hasta ahora no es tan difícil. Y además falta un juego que mostrar. ¡Oh no! Dark Falls. Puedo perderlo todo. Además, estamos más avanzados. Puede que sea doble o nada. No, no es doble o nada. Pero... No, gracias. Me llevo mis cuartos que te den. Así que... Le quita la mayoría del riesgo a esta misión. Cuando puedes cancelar cuando quieras. Alguien ha subido de nivel... Bien. Vale. ¿Hay alguien en el casino que quiera jugar al Meset & Shooter? Esto de aquí. Que eso sí que no hemos visto nunca. ¿Hace falta ser suscriptor o algo para ponerse al Discord? No. ¿Suscriptor de Twitch? No, que va. ¿Venir para acá? No, ya te he visto. Ah, esa... Siempre jugar en modo plata, por cierto. Vamos a jugar al último juego que queda. Es literalmente un... Bueno, literalmente un... Un pachinko no es. Es un pachinko mezclado con disparos. Que por cierto, estamos los cuatro a la vez. O la gente... Bueno, hasta cuatro máximo a la vez. Pero tienes que disparar los objetivos y llevarte los dineros. Tienes que recolectarlos con la cesta. Así que tienes que tener un ojo puesto no de disparas y otro puesto en lo que recoges. Usualmente... El método que utilizo yo para más o menos disparar bien es fijarme simplemente en lo que recojo. Vale. Cuando aparezca un Nyan, un Nyao de estos coger la bola que suelta porque tienen power-ups. Usualmente me fijo en recoger cosas. Y disparo al bollo. Y si rompo cosas, bien. Y ya está. Pero... Quiero que se metan las cosas en la cesta, así que... Disparo un poco así de oídas. Lo cual es un poco más complicado hacer cuando hay mucha gente, pero... Cuando hay mucha gente, es más probable que... Consigas más recompensas. Y depende de si son de oro, de bronce o lo que sea, son mejores recompensas y eso. Y derrotar a los Nyao, esos te dan... Ventajas como mejores disparos o más velocidad. Y a ese lo tenemos que derrotar. Tres veces, de hecho. Ah, va a ser fácil. Hay dos. Monedas arcoiris son las mejores, cogerlas. Veinte monedas de una. Y luego también pueden aparecer... No disparéis a ese. No disparéis a Umbrella. A Umbra. No disparéis a Umbra. No disparar a Umbra. Cuidado de disparar a Umbra. Le habéis disparado a Umbra. ¡Dejar de disparar a Umbra! Porque... Si se enfada, te suelta bombas. Si no se enfada, te suelta monedas de oro. Incluso puede soltarte ventajas también. Y... Arcoiris, pero estaré solamente soltado de oro. Bueno, hemos recuperado el dinero invertido ya, por lo menos. 280. Ahora, si salió otro meseta en Shooter, y no va a salir porque esto es de bronce, pero bueno. Hubiéramos hecho el logro que faltaba. No. Esto si juegas tú solo también es... Muy probable recuperar el dinero invertido. Dispararle al mago. Dispararle al género de la lámpara. Te suelta una ventaja buena. El doble de monedas. Y al gato si podéis. Doble de monedas, pero también... Doble de monedas que pierdes. Esta ventaja es buena. No disparéis a Umbra. ¡Vaya por Dios! Dos Umbras. Ok. Prefiero parar de disparar. Giros de una puñetera vez, cansinos. Uh, dos ventajas. Dos ventajas. Dos ventajas. Las dos eran la misma, pero bueno. Ojalá hubiera salido el disparo guay. Ha merecido la pena. Ahora podemos elegir si continuar... o salirnos. Hemos ganado 800. Es una locura. Cuanta más gente, más fácil se gana dinero. Pero voy a salir. Aunque... Nah, otra vez. Nah, voy a salir. Paso. Si hubiéramos derrotado a otro meseta... Al gigante... Ah, mira. Se ve cuando hay gente jugando aquí. Umbra ha llevado a otra misión. Pero es que es dentro de cuatro minutos que tenemos misión de emergencia. Terminaremos haciendo la misión de emergencia, pero... Dame todas las misiones y nivel gratis. Por cierto, si llego a nivel 40 podemos empezar en Very Hard. Y... me voy a quedar... Bueno, me ha faltado un nivelcillo. Pero esto no más que por hacer tonterías en el casino. Si no... O bet it all. The choice is yours. Make those dreams come true. And we'll blast along the way. Detesto a la voz de la tía esa. Está súper alta. Luego hay otras misiones más como... Ganar al Niaw cinco veces en el Blackjack. Y... Conseguir monedas en el Arkuma Slots. Esta no la he cogido porque... No me sale hasta que no hago la primera. Podía haberla cogido. Porque sabía que... Pero bueno. Luego las haré. Son experiencias. Son 10.000, 20.000, 30.000. En total de experiencia más. Que la verdad... Me subiría en este nivel que me falta. Pero bueno. ¿Me has dado alguna cosa de estas? Sí. Cinco pases. Tengo que usar todas esas cosas. Vámonos a... Aquí. Vamos a hacerla en difícil una vez. Y si su voz es muy difícil. Si podemos hacerla en muy difícil, muy difícil. Tenemos gente para hacer esta misión en muy difícil. O sea, en difícil, perdón. Tengo 20 niveles menos que en el japonés. Pero me estoy entreteniendo mucho más. Ir a la velocidad de otra gente que vaya subiendo a la vez que tú. E ir con el contenido. Es más entretenido que rusear. Los niveles. Por decir, no voy tan de ruseo. Es que en la versión japonesa hay muchas misiones. Para subir de nivel hiper rápido. Y llegar al contenido del final mucho más rápido. Ver las cosas un poco más pausadamente no está mal. Tiene su cosa. Vale. Eh... Voy a suponer que queréis... Si estáis en 1, 2, 4, queréis venir a la misión. Voy a invitar... Si quieres venir a difícil... A Alice, que era... Alguien. Era definitivamente alguien. Perdón. Eh... Lo estoy descubriendo. Un segundo. Error name. Vale. Sí, eso. Lo iba a decir. No sé. Como el hombre no tiene nada que ver con el personaje. Si quieres jugamos en difícil. Estamos a punto de llegar a muy difícil. A excepción de Deporais. Que está a nivel 29. Uff. Me gustaría hacerlo en muy difícil la misión también. Porque quiero subir el personaje a nivel 50. La verdad. Eh... Te he invitado. Error. Si no quieres entrar a difícil, pues nada. Luego, dentro de poco, vamos a hacer muy difícil. Así que eso. Espera, que cambio de clase. Como ya digo... Esta misión la vamos a hacer una vez en difícil. El resto es muy difícil. Es decir, si quieres quedarte con el nivel 55... Si quieres quedarte con el nivel 55 puedes. Bueno, con el nivel 40 eso también nos sirve. Para muy difícil hablar después. El problema de Deporais es que puede o puede que no te eche. ¿Tienes alguna clase que esté más cerca de muy difícil? Eh... Ya lo comprobemos luego. Le he dado a mismo bloque. No sé si ha sido un error. Ha sido un error. Múltiples bloques. Acertarme, por favor. Depo, ¿no tenías otra clase más subida? Para que luego pudieras cambiarte y hacer muy difícil de inmediato? Porque me quiere sonar que sí. Pero puede que me equivoque. Mañana entonces prometido. Lo prometido es deuda. Me cojo al Teker y hacemos historia. Estamos 5. La verdad es que tampoco te creas que ha mejorado mucho la situación. No, 29-18. Me equivoqué. Ah, por cierto. Que esta misión tenemos que entrar directamente. Que no es de las de esperar para entrar. Que la misión ya está en marcha. Tengo el otro personaje con más nivel. Tengo el otro personaje con más nivel. Pues eso a lo mejor es lo que me sonaba. Power. Un momento. Espera. Es Power, joder. De por ahí. De por ahí. Era otro personaje. Pues se parecía. Vale. Nada. Ignorarme. Era Power todo este tiempo. Lo sabía. Os lo iba a decir. Dios mío. Eh... Que... Si quieres luego preferiría si te pudieras cambiar al personaje de muy difícil. Porque en esta dificultad vamos a pasarla en muy breves. El lag lo indicaba. Pues si. Me tenía que haber dado la pista. No puedo esperar a quitarme la escoba. Aunque bueno. Tiene su gracia. Si a temerme con mi escoba mágica. No sé qué armas tengo para... Teker. Luego antes de mañana miraré a ver qué equipación tengo. Para poder utilizar para hacer en la historia. Porque si me voy a meter en la historia con el Teker. Y voy sin armas. Pues también vamos a hacer poquito. Pero eso lo prepararé fuera de cámara toda la historia esa. Y tengo que mirar... El otro día dije de hacerme anillos. No me los he hecho. Me los voy a hacer también. Porque con otros personajes sí que tengo los anillos ya medio encaminados. Y con este definitivamente no. ¿Qué anillos tengo puestos? Ah no. Tengo puesto el de técnicas. Me faltaba el del esquive. El de esquivar. Pero tengo el enemy slayer todavía y a lo mejor aquí me haría falta un PP conversion o algo así. Y aún más. De la nada. No lo comprendo. Tenemos el helicóptero y no se ha estrellado. Uh, mira como sube la experiencia. Está subiendo a ritmo real. Se veía la barra subir ahí pa-pa-pa-pa-pa-cachico-acachico. Me parecía que era una cosa gradual. Esto va a estar al nivel 40 más pronto que tarde, vamos. Esta misión ahora mismo yo creo que es la más rápida de conseguir experiencia en este momento. Así que puede que vayamos a una misión con nivel 41 o algo así. Ya con la totería. Mira la gente, venga niveles, venga niveles. La misión de la nave espacial que hemos hecho al principio también da bastante experiencia pero esto da más experiencia sin duda. Los grupos enemigos son más grandes y más fáciles de matar. Salvo a lo mejor los cangrejos porque a veces esconden el punto débil pero no les da tiempo en un grupo de 12. Ahora definitivamente me hubiera gustado hacer Luther. Espero que mañana salga Luther. Tengo cuentas pendientes con ese Luther. Mostramos la forma lenta de matarlo y quiero definitivamente mostrar la forma rápida de hacerlo. O por lo menos intentarlo. Y que coste que la forma lenta de matarlo en Berry Hard o en Hard lo hicimos. En Super Hard puede no terminarse la misión y literalmente tienes media hora para matarlo y no conseguirlo. Es así de exagerado lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero con suerte... La gente pronto empezará a equiparse las armas que tiene que equiparse para Luther. Cuando a lo mejor deje de salir la misión y ya no valga para nada. Ah, hay un Miao por ahí. Ah sí, el caso es que lo veo. El caso es que ya se lo han cargado. Veía un punto en el rosa en el mapa y pensaba que era el Miao. No, el Miao está por aquí metido. Sí, he llegado tarde. Pero bueno, el Miao invoca jefes. Puede o puede que no le cambie la voz al personaje fuera de cámara también. Eso lo digo siempre, pero es que cada vez que veo que dice una frase que es que tiene una técnica... Siendo mago es bastante irritante. No hemos llegado al 41, me temo. Y la misión ha terminado, pero hay un semijefe todavía por ahí que pienso matar, así que... O por lo menos tirar técnicas para que parezca que hago algo. ¡Buen trabajo equipo! Eh... Power. Rápido, cámbiate de personaje, te esperamos en el 1-2-4. Vamos a salir de la misión. A alguien le hace falta matar garongos. Te esperamos en el lobby, cámbiate rápido de personaje y nos metemos a verijar. Que la experiencia se va a notar. Espera, ¿estamos en 1-2-4 o le hemos dado a multibloque? Puede que no estemos en 1-2-4. Eso va a ser un problema. Vuelve a... Vuelve a... Vuelve a... Un segundo... 1... 2-4. ¡Ok! ¡Buen trabajo! Mira, estamos en 1-2-4. Pensaba que nos habría cambiado de sitio. Mientras aprovecharé para... Voy a coger, aunque sea, armas basura... Para darle de comer a un mag. Que está pasando hambre y este mag no lo estoy subiendo de niveles. Si tenéis un mag de mago, hay algunas decoraciones que sirven, pero... Armas de mago y luego trimates es una opción también. Y eventualmente subirá. Tardará, pero eventualmente subirá. Avisa cuando estés, pero estamos delante de... Una cosa. Acabamos de subir al 40. Me tiene que decir Kofi que de verdad puedo hacer... El Berihar. Así que vamos a ver... Los que acabamos de llegar a Berihar... Con Kofi. Nueva misión de entrenamiento del bosque. ¿No tienes que darme un permiso? Ah, pues ya está. No hace falta hablar con ella en realidad. Lo único que me han dado nuevas misiones. Y tengo logros, ya que estoy esperando... Más experiencia... Oh, 15.000 de experiencia. Tickets. Foton drop por hacer una serie en el casino y esmeralda. Es maravilloso. ¿La alianza acepta miembros? Sí. Pero tendrás que sacrificar a tu hijo primogénito. No es una secta. Definitivamente no lo es. Pero hace falta un sacrificio en sangre para entrar. Eh, sí. Ahora, en cuanto terminemos la misión de emergencia... ¿Puedo ponerme a añadir gente? Es quien quiera entrar en la... Alianza que lo diga. Joder... Delta era el personaje. Posiblemente. Supongamos que sí. Sí. Vale. Pues vamos a verijar. Ligeramente más difícil al máximo. Eh, aceptar por favor. Power, faltas tú. Lo del evento de la bufanda que daban por participar en una alianza como funcionaba. Te lo voy a decir de memorieta y no del todo seguro. Creo... Que cuando llegaba la fecha límite es cuando lo repartían después del siguiente mantenimiento. Creo que lo deberían dar en tu... Debería aparecer en tu... Donde coges las recompensas de loggearte. En el... En el busy phone. Creo que debería estar la recompensa ahí cuando... Termine el evento. Cuando ya termine la fecha del evento. Y solamente lo creo. La verdad es que no me he enterado muy muy bien de algunos de los eventos que hay en marcha ahora mismo. Sé que hay un evento en marcha para hacer misiones de la historia. Que te dan SG. Y un par de accesorios. Y hay evento de... Meterte en un... En una alianza con gente. Con más de cuatro personas. No puedes crear una alianza tú solo y con eso ya te lo dan. Y... Alguna más. Pero no me acuerdo. Sí, por loggear se te daban cosas. Y... Poco más. Usualmente en el juego suele haber eventos... De... Loggearse y que te den recompensas y cosas así. De cierta fecha a cierta fecha. O por hacer ciertas cosas específicas como superar ciertas misiones y cosas así. Y ahora mismo esas son creo que las que hay. Creo. Macho, no recordaba que se pudieran subir los enemigos ahí arriba. Y tenemos nivel 40. Puta, se me ha olvidado comprar el doble salto. A partir de nivel 40 puedes equiparte un doble salto. Para usar, y no lo estoy usando. Lo veo todo con los efectos especiales. Lo malo de este juego era un pozo. Todo cuando vas a magias... Que hay muchos efectos en pantalla. Aprovechamos este PS Burst que estamos todos juntitos. Y te digo más. Y te digo más. Y te digo más. No puedo esperar para coger mi Tekker. No puedo esperar para coger mi Tekker. No puedo esperar para coger mi Tekker. Cuando toco a la gente. Podría quedarme en el mismo sitio. Tirando y spameando técnicas y poco más. Uh, Thunder 15. Y mira con Tofun. Y mira con Tofun. ¿Por qué estamos hablando por arriba? ¿No fuimos por aquí? Ahora, una cosa. Los niveles de dificultad suelen ser 20 niveles por dificultad. Suele ser normal. Uh, Umbra, 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 Umbra. Si os da el paraguas ese, el bastón que daoslo. El objeto ese que tiene en la mano es un bastón de magos. Que pueden utilizar todas las clases. Y no solo eso, sino que tiene ventajas especiales. Hay dos objetos, hay dos armas especiales en este juego. Ese bastón y un arma que se llama Monkey King Bar. Si os sueltan esos dos objetos, básicamente sirven para que den mejores objetos. No me lo ha dado. Creo que solamente lo puede dar en Super Hard. Pero en esta misión de las lluvias, si conseguís llegar a nivel 50 y entrar en Super Hard, que tiene que ver con lo que estaba diciendo, los niveles de dificultad suelen ser de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Sin embargo, que en este juego por algún motivo es de 40 a 50. Para entrar en Super Hard, solamente hace falta nivel 50, no 60. Así que enseguida se puede llegar a la dificultad Super Hard. De hecho, los 50 primeros niveles se suben bastante rápido. Tampoco de gracia mostramos tantas cosas, ya tengo nivel 42. Vale que unas cuantas misiones de emergencia y todo eso. Pero este personaje lo he usado solamente dentro de cámara. No llevamos tantas horas realmente. Tenemos más tiempo creando el personaje para llegar a nivel 42. O sea que esto es sencillo y súper rápido. En cuanto llegue a nivel 50 empieza el juego de verdad, en mi opinión. A partir de Super Hard ya sí que más o menos tienes que pensar y hacer cosas. El principio es una especie de tutorial en la que llegas a jugar al juego de verdad. Pero digamos con las mecánicas reducidas. No sé si tengo estabilidad con mi personaje principal. Así que tomar por culo. Así que como ya digo, las cosas de asfixiar, mejorar objetos y todas esas cosas y la equipación que llevéis no es demasiado importante hasta que lleguéis a nivel 50. Una vez que tienes que empezar en Super Hard y los enemigos te matan de una como entres con la equipación normal, sí que tendrás que empezar a preocuparte por mejorar tu inventario. Aún así hasta nivel 70 yo diría tampoco hay que ponerse a asfixiar ni grandear demasiado. Simplemente a lo mejor tenemos que empezar a coger armas de 12 estrellas si es posible y armaduras si puede ser de 10 o de 11 mejor que de 10. Aunque ya nos preocuparemos en asfixiar a lo mejor después. ¿Da tiempo a repetir la misión otra vez? Vaya que si da tiempo. Pues otra vez. Estos son muchos niveles gratis. Pero lo de Super Hard no sé por qué lo he dicho. Tendría algo que ver con algo pero se me ha olvidado. Así que buen trabajo equipo, continuemos. Que básicamente eso, los 50 primeros niveles son gratis. Luego a partir de 50 fijaros que el mag tenga llamas de nivel 100, si puede ser, que sea un mag puro. Y no sé, consejos así generales que ya he dicho varias veces, de forma salteada y sin ningún orden concreto. Todo claro. Entonces, perfecto. Pero no recomendaría Force como clase primera que juguéis. La verdad es que jugar Force, sobre todo en solitario, es complicado. Por eso en la historia ni me voy a molestar. Y voy a coger Tecker. Tecker. Ya que se puede enfrentar a enemigos en solitario más fácil. Que Force. Porque con Force necesitas hacer muchos preparativos. Coger las técnicas buenas. Usualmente, debería tener un palo de cada elemento con técnicas de solamente ese elemento aquí en la barra. Pero tampoco me molestaba. He puesto un batiburrillo de cosas. Que por cierto, la técnica de hielo que he cogido es la peor opción que podía haber escogido jamás en la vida. Y llevo queriendo cambiarlo un tiempo y nunca lo cambio. Sabarta es mejor. Mira como... Perdón. Mira como cae el hielo. Esa técnica es muy buena de hielo. Y quería cambiarlo y no lo cambio nunca. Pero para jugar Force es interesante buscarse una guía de las magias más utilizadas. Porque eso te va a solucionar bastante la vida. Las mejores magias que coger y ya está. Esta quita bastante daño. La técnica esa de hielo, aunque no les afecte hielo a estos enemigos, es bastante buena. Pero en las magias hay que saber lo que coges. Porque... Y definitivamente no lo que estaba cogiendo con hielo. Porque... Te va a hacer la vida bastante más fácil. El problema es que en el modo historia... No es una jugabilidad que me entusiasme. Tienes que estar huyendo del enemigo... Para poder cargar la técnica y todo eso. Con... Teker va a ser un poco distinto. Quiero apuntarte al punto débil. Gracias. En multijugador, como otra gente va a tener el agro... No pasa nada. Por lo general, otra gente va a tener el agro. Puede que no. En algún momento. Pero entonces sí que tendrás que huir. Meterán el C-Mode... La verdad es que es... Es una cosa que me gustaría saber a mí también. Hay un par de modos que están en la versión japonesa... Que no están en la versión americana todavía. Que es... Modo batalla. Enfrentamiento literal en dos equipos. Aunque con nivel reiniciado, claro. Y con equipación básica. No con tus habilidades. Y... Y un modo challenge. Un modo desafío. Que es un modo que a mí me gusta mucho. El problema es que las recompensas que da ese modo... En esta versión ya no sirven de nada. Porque... El modo challenge originalmente cuando lo hacías... Que es un modo... Modo challenge es modo desafío. Es una cosa que en la versión japonesa está. Pero ya no juega absolutamente nadie. Es un modo a contrarreloj, digamos. En la que empiezas a nivel 1. Y tienes que utilizar las armas que vas encontrando por el suelo. No puedes llevarte tu equipación ni nada. De hecho, utilizas una clase especial. Que puede equipar todas las armas. Entonces puedes hacerte una mezcla de clases extrañas. Y también puedes coger habilidades pasivas. Que utilizar. Con tu personaje. Eh... Del suelo. Y entiendas que aparecen a lo largo del recorrido. Pero empiezas a nivel 1. Y subes de nivel más rápido. Y tienes que literalmente... Empiezas sin arma. Empiezas así. Con los puños. Pegando por ahí a la gente. De hecho voy a poner... Ah, vaya por dios. Pues no me voy a poner los puños contra ti. Porque no te voy a pegar. Pero... Y es un modo interesante. Que ojalá vuelva. Pero si vuelve. Tienen que poner mejores recompensas que las que hay en la versión japonesa. Porque no lo juega nadie. Porque las recompensas son armas de 3 estrellas. Las peores armas de 3 estrellas. Anticuadísimas. Y unas armaduras de 11 estrellas que también están muy anticuadas. Que han salido en versiones mejores de esas cosas. Y nunca se molestaron... ¡Ey! ¿Alguien ha conseguido el cane? ¿Quién ha sido? Me ha salido que alguien se lo han dado. Ese cane... El umbra cane no lo vendáis. Ese objeto... Básicamente... Con tenerlo en el inventario... Sin tenerlo equipado. Se supone. Eh... O se supone que usan mejores objetos raros. Así que... Una pequeña porcentaje, pero... Simplemente tiene que estar ocupando un hueco de inventario. Y ya está. Eso es útil. Luego comprobaré si de verdad es cierto lo que estoy diciendo. Pero sí. La base es eso. Tú tienes el palo ese... Y los objetos que te dan son supuestamente 5%. Creo que hace probabilidades. Es muy poco. Pero oye, es un 5%. Todos los porcentajes que puedas subir, sube dos. 10%. 10%. Pues... Ligeramente mejor al máximo. Claro que de 5 al 10% poca diferencia va a haber. Pero oye... Ese arma la tiene todo el mundo. Y luego también hay otro arma que es el Monkey King Bar. No sé si lo habrán cambiado el nombre. Que lo que hace es... Contraerla en el inventario. Los objetos que salen de cajas rojas... Creo que puedo estar mintiendo, pero creo que no. Los objetos que salen de cajas rojas tienen más ranuras. Y eso... Es siempre bueno. Más ranuras siempre es más mejor. Tendrán más precio si no lo quieres, si lo quieres vender. Que si tienen menos ranuras. Y si tienen más ranuras, mejor... Más probabilidades de que tengan alguna fix bueno. Ahora, creo que es solamente de los que salen en cajas rojas. O sea, solamente las armas. Puede que lo que diga no sea técnicamente cierto. Puede que haya algún detalle que me haya perdido y no. A lo mejor no son cajas rojas. A lo mejor todos los objetos. Pero la... Creo que es así. Creo que es como digo. Pero ese arma te la dan al azar. Esta te la da el Lumbra. El palo de Lumbra que es... Generalmente más valioso. Hay que esquivar eso. Pero bueno, el caso es que el modo desafío no está todavía. Y es una cosa que me gustaría que metieran. Pero ojalá con mejores recompensas que la versión japonesa. Porque la versión japonesa no lo juega nadie ya. Es muy triste. Y es un modo entretenido porque es un... Como su propio nombre indica, un desafío. Tienes que empezar con nivel 1 y es un modo complicado. Es un modo difícil. Yo lo terminé entero unas pocas veces solamente. Es como un nivel muy largo. Consistente en fases del... Normales. Una parte del bosque, una parte de las cuevas, así. Pero es realmente desafiante y entretenido. Tienes que más o menos... Intentar compenetarte con la gente gracias por el fun. Oye, Ceci. ¿Será capullo? No pensaba que fuera alguien de culo. Oye, Ceci. No pensaba que fuera alguien de culo. Ok. Eso es todo muy feo. No pensaba que podías hacer otro ataque. Oye, tú te reviví antes. No pases de mi culo. Ah, sí. Es esta. Pues... Le ha tardado, pero sí. Interesante. Fun para todos. Repartámonos el fun. Estamos en una mala zona. Dadian puede intentar una vez más. El problema es que me gustaría matar a ese Ceci antes de terminar. Más experiencias, más mejor siempre y más jefes muertos. Ahora es cuando... Esto... Si no lo puedo usar, lo voy a pedir a la mierda y ya está. Se jifo ya sería interesante. Vamos a darnos prisa que quedan tres minutos para repetir la misión. O sea, que se repite una vez más. Y si me dan un palo de esos, lo agradecería. Que aún no tengo ninguno. Le he dado a irnos juntos. Gente, ¿qué hacéis viniendo aquí? Tenéis un icono de... No, no. Si estáis interactuando con algún menú, dejarlo. Que puedo darle yo al botón. Alguien... Alguien está en algún menú. Me debería dejar... Ok. Déjame un segundo. No me deja darle. Vale. ¿Alguien está en alguna zona especial o algo? Ah, ahora. Dos minutos... Ha hecho personas. Vale, con esto se puede hacer. Alguien ha conseguido invitación. Guay. Armadura de 10 estrellas. Eh... Será la del Cess Rider, como lo han llamado aquí. Eh... No es mala armadura, creo. Pero... Lo que tendrás que fijarte si consigues una armadura de 10 estrellas, por lo menos... Es... Conseguir las tres partes de la armadura. Pero conseguir las tres partes de la armadura... Puedes comprarlo en las tiendas de la gente. Te da bonificaciones extra. Tener un set... De armaduras. Que sean todos del mismo jefe. ¡Uh! El perro raro. 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 Kuroneko. El caso es que me suena. ¿Qué clase de mutación tiene ese perro? Es que me ha sido grande. ¡Uh! Otra Umbra. Voy a golismear, no puedo evitarlo. Pero este me quiere sonar ese nombre de la lesión japonesa. ¿Qué hice? Pues no, no me suena. Pero el nombre del personaje me suena definitivamente. ¡Ea! El caso es que como en la versión japonesa quieras que no, en el máximo nivel y eso había menos gente, se acababan sonando nombres cuando hacías una misión muchas veces, dices, yo con esta persona he jugado ya. Estoy seguro de ello. Aunque sean randoms. Y el caso es que eso de Kuroneko puede que sea un nombre común y todo el rollo por lo de Neko y la historia esa, pero... me suena. No he comprado doble salto, tengo que comprar doble salto. ¡Uh! Tenemos un Tecter que tiene el sift de run buenos. con mucha más área de alcance y mejores estadísticas. Eso siempre es bueno verlo. ¿No ha salido en ningún jefe? ¿Ha salido en cuenca? ¿Qué haces aquí, Ceci, si se puede saber? ¡Qué fun, ni qué fun! ¡Hala, qué atropello! ¿Pos más fun? Oye, nivel 44, después de salir de la misión, no está nada mal. Espero haber entrado a nivel 38, casi 39. 5 niveles. Fáciles y sencillos. Y como ya digo, a estas alturas es fácil ganar esos 5 niveles. Si hemos ganado un nivel en el casino. O sea, que muy complicado no será. Ahora, en el casino te da nivel hacer las misiones. Jugar simplemente en el casino no vas a poder farmear nivel gracias a eso. Si no, podría haber gente con mucho nivel que no haya jugado, que no tenga armamento, porque no hayas todo en las misiones. O sea, que no hayas todo en las misiones. Puedes conseguir algún tribus, algún más experiencia, pero... eso es todo. Creo que ya los mostré, posiblemente, la primera vez que fui, pero... ¿Dónde estás mi querido fun? Ah, mierda, son revivido. ¡Ajá! ¡Pero no! ¡Cabrón! Tienes atomizer lover si tiras los atomizer más rápido. Yo me lo quité. Te he visto power, que sepas que te he visto robándome el fun. Ese fun era mío, me lo había pedido yo más antes. Yo lo vi primero. ¡Eh! ¡Otro Umbra! ¿Y este botón no es el de correr? ¡Este botón es el de correr! ¡Corre a Umbra! Aquí. Por cierto, cada vez que te pega a Umbra se ha visto. Te da 100% más de Raid Drop Rater. Sumado a lo que ya tengas. Dame el palo. No me ha dado el palo. Algún día me lo dará. Literalmente, Umbra es el único que te puede dar ese objeto. El palo de Umbra. Y solamente aparece cuando hay misiones de estas. De evento. De duración en el tiempo limitada. De todas formas es muy común. Umbra aparece en las lluvias, que es lo suyo, porque es un paraguas hecho bicho. Pero también aparece en la misión de Navidad, en la de verano, en la de todas las misiones. Cada vez que sea algo, San Valentín aparece Umbra por ahí. El día de Navidad, pues también aparece Umbra por ahí. El día no. O sea, el evento navideño que dura toda la Navidad. Así que Umbra es un enemigo raro que solamente aparece muy de vez en cuando. Pero aún así es muy común. O sea, tampoco es que sea tan tan raro. La cosa es que tiene que darte el objeto. Tiene que querer. Aunque es muy común que te lo dé. Lo que pasa es que no le está apeteciendo hoy a mí. Por el motivo que sea, le habré hecho algo. Antes dijimos que el juego este se parece mucho al Monster Hunter. Bueno, en ciertos aspectos. Una armadura de 10. Al final acabaste probando el Dauntales. Lo intenté probar dos veces. Y no lo seguí jugando nunca. O sea que... Creo que lo desinstalé. No sé. Me llamó por algo. Pero en dos ocasiones distintas lo intenté jugar. Au, y no hubo huevos. No sé. Cuéntame. Esta es la versión rara del Darth Ragnare, o la Agragípica que más da. Este jefe puede dar alguna... Algún disco de técnicas, sobre todo es raro. Los enemigos rojos suelen dar discos de técnicas raros. Así que cogerlos Que lo más probable es que no los tengáis Si no lo habéis visto este nunca, claro Ah, aquí está otra vez Por si no lo habéis visto Ahora no son pa' tanto Tengo que tirar todas esas técnicas a la mierda Así que con este personaje no las voy a usar Son de fighter Bueno, pues ahora sí que se acabó la misión No, mi fun, de nuevo Bomber Toss También, nada No las puedo usar Para usar estas técnicas me piden que tenga Ataque cuerpo a cuerpo Y ahora mismo de eso no tengo Además son técnicas para fighter Y con mi fighter ya las tengo Posiblemente Bueno, mi fighter que en este momento es hunter Cuando Con este personaje lo estoy haciendo de forma rara Pero usualmente Pero como estoy subiendo las tres Clases a la par ahora mismo Usualmente vas a querer tener una clase primaria Y una clase secundaria Recomiendo siempre subir primero la clase secundaria Por extraño que parezca Subir la clase secundaria Equipándola Equipándola en primer lugar Como si fuera vuestra clase primaria Al principio Al principio la que va a ser vuestra clase secundaria Si hubiéramos hecho la misión esta más una vez más Tendría más objetos Para Chetarar más Voy a ir un momento a lo de las clases Para explicar una cosita rápida Pero Vamos a pensar una combinación muy Común de clases Fighter Hunter ¿Vale? Queremos ser fighter ¿Cuál es una clase secundaria buena para el fighter? Hunter Ya está No hay más que pensar Yo recomendaría Subir primero hunter O sea Subir Haceros el personaje Hunter Fighter Porque Cuando tú tienes una clase equipada en la ranura secundaria Esta Gris O plateada Puede subir O sea El nivel máximo de la clase es nivel 75 Siempre es nivel 75 Por ahora Pero cuando tú Tienes una clase equipada en la segunda Gana un 10% Puede que sea más No lo sé Creo que es 10% de la experiencia Que gana la clase principal Y ella sola va subiendo de nivel Va subiendo de nivel Va subiendo de nivel Pero no puedes quedarte con una clase secundaria Hasta la eternidad La clase secundaria solamente pueden subir Ellas solas Hasta nivel 55 Para subir los niveles del 55 al 75 Tienes que equipártela de clase primaria Así que si empiezas con la clase Que va a ser en el futuro Secundaria De primaria Subes primero esa clase Y luego ya Te cambias a la secundaria La primaria Que va a tener nivel 55 ya Y puedes entrar en superhard Ahora ¿Por qué digo yo de hacer eso? Porque al principio A lo mejor Vas a tener una combinación de clases Que no le pegue el mag Por ejemplo Ranger de primaria Y hunter de secundaria Si te haces ranger hunter Necesitas un mag De rango De RNG Al principio Súbete al hunter Con el mag Que no le pega nada Y con estadísticas Que no le pegan nada Porque luego así Al final del juego Cuando ya estés haciendo contenido De verdad de nivel alto El contenido que te pide Que tengas nivel 75 O 70 creo que es En las dos clases A la vez Ya estarás utilizando tu clase Que de verdad Deberías saber manejar bien Y no tienes que estar aposta Subiendo A la clase Que no sabes manejar tan bien En la contenido de nivel alto Y a lo mejor estás Haciendo que el equipo Estás Ya digo A lo mejor dificultando un poco A todo el equipo Jugar bien Porque a lo mejor No tienes armas Ni Y el mag No le sirve Y cosas así Primero subir la clase secundaria Como primaria Y luego ponéis vuestra clase primaria Ya para subir los niveles Del 55 a 75 Y ya aprendéis a jugar Con vuestra clase Que vais a jugar Más adelante con ella Para hacer el contenido De alto nivel Pero bueno Como queráis Pero el caso es que Si cogéis Si os la cogéis En el orden normal Luego tendréis que decir A mierda Ahora me tengo que cambiar A la clase esta Para subirla de nivel Y no me gusta Jugar con esta clase Solamente la tengo Como secundaria Porque sus habilidades Pasivas Me vienen bien Aunque Las habilidades pasivas Usualmente va a ser Hunter ¿Hemos conseguido 38 Unic huevos Badges? No está nada mal Por cierto Con force He subido algunas cosas Tengo más puntos Que subir Ah coño Es que he subido Muchos niveles Pero La importante Que Subí Es la de No la voy a encontrar Ahora Técnic No sé Voy a coger El doble salto Este Charge PP Revival Es bueno Para cuando Estás manteniendo Las técnicas Cargadas Recuperas Poco a poco PP De forma pasiva Así que Puedes hacer Más técnicas En general Bueno He conseguido Alguna armadura Que me pueda equipar Mejor de lo que tengo He conseguido Armaduras Sin duda Mejores Está por ver Pero Esta no es mala Además Tiene 5 ranuras Y casting 3 No A ver No Sí pero no Ahora mismo Quiero la defensa Y esta Tiene más defensa Pero Tiene más defensa Porque está Más 5 A lo mejor Si esta Estuviera Más 5 Tendría Mejor Estadística Me sube un poco De magia Por el casting 3 Lo que quiero hacer Es Tiene 5 ranuras Y casting 3 ¿Cuánto cuesta? 42.000 Y pone el Mike 3 85.000 Suelen costar Siempre las cosas De melemas Que otras cosas Vamos a hacer un poco De mantenimiento A lo mejor Lo puedo hacer Fuera de cámara Pero hay una cosa más Que necesito decir Bueno Voy al casino Un segundo Hay una cosa más Antes de cortar hoy Que necesito decir Que tiene que ver Con las SG Así que Darme un segundo Para contesto A este que he hablado De hecho Para leer la grabación De lo que se va a subir A YouTube Porque esto ya va a ser Cosas de la alianza Y un poco de mantenimiento De añadir a gente A la alianza Y todo eso Que a lo mejor No es muy interesante Y sin a lo mejor Tal vez Los premios Del casino Que no los he mostrado antes Hay premios normales Limitados Puedes conseguir trajes De los Lilipas Que es una raza De personajillos Que realmente aún no hemos visto Pero son del desierto Y estos tres Son los que están En la ruleta Por ahí Haciendo el mamarracho Puedes hacer un traje Que te convierte En estos bichos Básicamente O el genérico O Niau Que es el que hemos sacado Antes Que invoca jefes Aunque no es Que podáis oír Nada de lo que digo Porque está hablando La otra loca O también camuflajes Esto Te lo puedes equipar Al arma Pero no es un arma Es un camuflaje Para el arma Todo lo que tenga Una estrellita Antes del nombre Aunque se ve ahí Muy pequeña Un asterisco Es un camuflaje De arma Puedes conseguir Camuflajes de arma Basado en cosas del casino Con diez mil monedas Este para las espadas Esto para los Un slash O algún blade Que se llama Dual blades O suaring blades ¿Por qué le cambian el nombre a todo? Puños La un chairs Con un arcuma Montado En lo que te montas Para jugar a las A lo del pachinko Lo que quiera ser esto Para los rod Esto no está mal La verdad es que no es feo O evolucionar al mag Para que sea Niau El gato este De las narices Que odio También puedes conseguir Tribus 50% Así que eso está bien Y decoraciones Para la habitación Esto puedes poner Un simbolar en tu habitación Lo cual no está nada mal De hecho compré uno Porque por qué no Y también están los limitados Limitados en el tiempo Esto va cambiando Según pasan las semanas Básicamente Aquí Falta una cosa Aquí Suele haber En la versión japonesa Por lo menos Puedes comprar SG Con dinero del casino 1000 SG 10 Perdón 1000 monedas del casino 10 SG Más o menos Es la conversión Ahora Es limitado Solo puedes comprar Una de esas Y luego puedes comprar De 5 en 5 Pero más caras Pero usualmente Con 1000 SG Con 1000 del casino Puedes comprar 10 SG Cada semana Que quieras que no Algo de SG Puedes ir ganando Han hecho más difícil Conseguir SG Aquí Phoenix Nova Ahora Enseguida estoy contigo Pero Tenía que mostrar Esto del casino Y una cosa más Que voy a hacer Fuera Para que no esté Hablando la loca Esta Que habla súper fuerte SG Hablemos de SG ¿Qué podemos comprar Con SG ¿Qué voy a comprar Con SG He hecho un logro? Luego limpiaré Esto el inventario Que está lleno de basura Ahora mismo Tengo 344 de SG SG se pueden conseguir Haciendo logros Y Reclamándolos Aquí en la Chesis La Chesis Es la que te da Los títulos ¿Tengo alguno nuevo? La verdad es que no No he hecho hoy Nada nuevo Hemos hecho un par de misiones De emergencia Y jugar en el casino Cosa que ya he hecho Con otros personajes Pero Haces ciertas cosas Ciertas o Ciertas misiones Tienen recompensas DSGs De hecho puedes mirar Los requisitos Aquí Conseguir 100 títulos Incluso ¿Qué recompensa Te dicen a veces La que te van a dar? ¡Ja! Las White tail wins Las White tail wins Cuestan 250 títulos Interesante Eventualmente Hay más Recompensas Por tener muchos títulos Que van a ser importantes Es bueno conseguir muchos títulos Pero por ejemplo Matar a cierto Matar a 10.000 enemigos Matar a 100.000 enemigos 250 Medio millón Un millón Lo que sea Te dan recompensas 5 millones de enemigos Ahora mismo Que no debe haber matado a nadie Llegar a nivel 70 Con cierta clase Llegar a nivel Lo que sea Con cierta clase ¿Vale? Todo esto son títulos Y las recompensas Que te dan Las de historia Que deberían estar aquí En misiones Me parece Muchas de ellas Te dan SG Encontraré alguna Que te dé SG Eventualmente Acabo de saltarme una Vale Esto te da 20 Stargems SG Para resumir Que básicamente es Mira Conseguir hacer cosas Con el Summoner ¿Vale? De hecho me dan 40 SG Podéis fijaros aquí Lo que os da SG E intentar ir a por ello ¿Vale? Porque el SG Ya digo Es una moneda Medio de pago ¿Para qué nos sirve? Para Conseguir más ranuras En la colección Ahora mismo tengo tres ranuras Pero puedo utilizar SG Para conseguir más Y utilizar 4 o 5 Poder usar 4 o 5 veces Antes de tener que reiniciar ¿Vale? Las armas estas de más 30 Que te sirven para mejorar Armas A más 30 en general A otras armas más valiosas ¿Vale? Poder utilizar hasta 5 a la vez Lo cual es una gran ventaja Lo que pasa es que es caro La primera Me cuesta 700 SG O sea que sin prisa La parte buena Es que las expansiones de Las expansiones Estas De la colección Yo las recomiendo Porque todo lo que salga En la colección Usualmente Va a ser cosas de utilidad Usualmente El juego es gratuito Sí Entonces Son 700 Dos veces Si queremos Ampliar el equipamiento Lo bueno es que Estos son Para siempre Compras estas dos expansiones Y entonces puedes utilizar Esto 5 veces Coger 5 armas En lugar de 3 Que por cierto Estoy a punto De conseguir Que me den la recompensa Esa ya De esas dos armas Al más 30 O esas 3 armas Entonces Eso es útil Más útil que eso Nos vamos aquí A la tienda de SG Tenemos dos cosas El El almacén De materiales Y el almacén Extendido 1 ¿Vale? El almacén Extendido 1 Creo que son 300 ranuras No 500 Es un almacén De 500 De 500 ranuras ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tiene tiempo limitado 30 días Y 90 días Si ves que Estás acumulando Mucha mierda Y creerme Va a ocurrir Si creéis que Estás acumulando Mucha mierda En el inventario Comprar el de 90 días Directamente Si vais a estar Pensando en jugar Bastante tiempo ¿Vale? Si creéis que Ves a estar jugando Tiempo Esas armas Esas armas Son para sacrificar A las armas buenas Que consigamos Eso ya lo haremos Pero eso es para Son armas que están Al más 30 ya Pero son armas malas Que están al más 30 Pero cuando explicamos Lo de Grindear las armas Dijimos que había que Sacrificar otras armas Y cuanto más raras fueran Y cuanto más nivel tuvieran Mejor iban a mejorar Nuestra arma Esas armas Son sacrificios Para mejorar nuestras Eventuales armas De 13 estrellas Por el momento ¿Vale? Si tú le metes A un arma de 10 estrellas Ese arma de 7 estrellas O 8 Con más 30 Va a subir al más 10 Le metes otra Y puedes coger 3 a la vez Le metes otra Más 20 Le metes otra Más 30 Eventualmente le metes Otra más Más 35 Ya está Ya tienes tu arma al máximo A un precio mínimo Conseguir esas armas Que literalmente sirven Para sacrificar Bueno Almacén 90 días Ligeramente más barato Que comprar 3 veces este Mejor comprar 90 días Que comprar 30 en mi opinión Ahorráis un poquito más Yo podría comprar esto ya Esto Cuando tengáis el almacén Muy 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 lleno Y no sepáis dónde meter las cosas No lo compréis por comprar Esto ya estamos hablando De dentro de unos meses A lo mejor Ahora mismo Nadie debería Necesitar esto Pero eventualmente Va a ser útil Creerme va a ser útil Y 240 SG Si hay eventos Deberíamos Poder eventualmente Permitirnoslo Cada 90 días Si juegas bastante activamente Al juego Si no Me esperaría Pero si juegas activamente Al juego Compra 90 días Tienes ahí un almacén Donde tirar toda la mierda Y olvidarte Aún puede no ser suficiente Tenemos el almacén De materiales Esto A lo mejor Puedes comprar 30 días Una vez Tirar toda tu mierda Ahí Y olvidarte Una vez que un objeto Está en un almacén Si se te gasta Ese tiempo Ya no puedes Meter nada más Pero los objetos Que había ahí metidos Siguen estando ahí metidos Y puedes sacarlos De ahí Pero una vez Que los sacas De ahí Ya no los puedes Volver a meter ahí ¿Vale? El almacén de materiales Es un almacén especial Digamos que tiene espacio Ilimitado Pero solamente Para materiales Los materiales son Lo que literalmente Ahora mismo A todo el mundo Le va a estar ocupando Más espacio Todo esto Que cogemos Y pescamos Y picamos Más Algunos otros objetos Especiales De tipo moneda De tipo moneda De cambio Básicamente Grinders Sintetizadores Las Las cosas estas azules Los scoobes ¿Qué ventaja tiene Tener el almacén de materiales? Cuando tú tienes El almacén de materiales Todos los materiales Que coges Van directamente al almacén Ni pasan por tus manos La mayoría de veces Y además Y esto es importante Y súper útil Si yo voy a grindar Necesito sacar Voy a grindar Esta armadura ¿Vale? No puedo Porque no tengo Ningún grinder en mano Si tenemos eso ahí En el almacén de materiales Esto se hace automático Te muestra Lo que tienes En el almacén de materiales Te dice Tienes 3000 Grinders En el almacén de materiales Le das a aceptar Y ya está No tienes que sacar Esas cosas No tienes que hacer Ir a cogerlo Hacerlo Ha fallado Tengo que ir a coger más Volverlo a hacer Te los Te los cogen Automáticamente Todas las cosas de intercambio Aparecen directamente Inclusive Las badges Intercambiar badges Azules Y aquí me diría Pues tienes 700 O 89 Que he visto que tenía O aquí tengo Las que tenga Directamente Pues sí Comprar Ya está Buen trabajo Tomar por saco No tienes que molestarte En estar toquiteando Los materiales Y los materiales Definitivamente son malignos Están para ocupar espacio Tontamente Y ya está Y el almacén de materiales Es definitivamente útil Ahora Útil Como para gastar Como para gastar 720 Debatible Eventualmente Van a estar ocupando Tanto Estúpido Espacio Esos materiales Que no he entrado Al menú Que tenía que entrar Ocupan tanto espacio Estos materiales Que es una locura Luego Eventualmente Va a haber Más monedas De cambio Del tipo Badges Photon Booster Luego están los Weapon of Booster Luego están No sé qué Xcubes Luego están los Xcubes De clase Luego están Y por cierto Los Grindr Y todo esto Se stackean Hasta 999 Tengo ya 859 Grindr Dentro de poco Estos Grindr Van a estar ocupando Dos ranuras En mi inventario Aquí es cuando Debería coger El almacén No el de materiales Al principio No Debería coger El almacén Extendido Número 1 Y meter Todos los materiales Ahí Si aún así No tenemos espacio A lo mejor Estamos cogiendo Demasiada mierda Pero si aún así No tenemos espacio Deberíamos plantearnos El almacén De materiales Ahora Jugar a la historia Ver qué logros Os dan SG Porque los SG Son escasos ¿Vale? Los SG Son una moneda Medio de pago Quieren que compremos De ella Y no queremos Comprar de ella ¿Vale? Otra cosa Y esto es nuevo Exclusivo de la versión Americana por ahora El pase dorado Podemos ir a la fábrica De Willy Wonka E hincharnos a dulces Gratis No Pero podemos Utilizar el pase Este de batalla Que tan de moda Se ha puesto En las dos semanas Escasas Que hemos tenido De este De la versión Norteamericana En PC Que estaba La temporada Medio Lo cual me parece Muy mal He conseguido Ya llegar A nivel 20 Así que Algunas recompensas Son Y aquí hay Algunas cosas Interesantes Específicamente Específicamente Esta El tier 15 Es bastante bueno Si No he reclamado Ninguna recompensa Pero voy a comprar Esto Voy a comprarlo No voy a poderlo Llenar del tope Hay algunos trajecitos Que no me voy a llevar Pero hay algunas Cosas interesantes Por aquí Mission Valle Es un objeto De intercambio Pero luego Tenemos este tier Que tienes que elegir Una recompensa De tres posibles Y tenemos Una fix Augment Estos Afixes Si luego Hay mejores Que estos Sería mejor Estos afixes Son muy buenos Os acordáis Que podíamos Tener Cuando hacíamos Una fixe Una fix Un alma Podrían poner Alma Might Digamos Que sería más ataque Esto sería aparte Sería más ataque todavía Además Cuando lo metes a un arma Es garantizado 100% Así que estas cosas Son útiles Aparte Te dan scubes Y fotonesferes Y más tonterías Landa grinder Tribus Las recompensas De arriba son gratis Simplemente hay que hacer Las misiones Estas Que me faltan Por hacer algunas De hecho solamente me falta una Por hacer en la cuenta Esto va por cuenta Esta no la tengo hecha Que es hacer 10 misiones De urgencia En super difícil Podría haber llegado Puedo llegar Antes de que reinicien La temporada Que está a punto de terminar Comprarlo solamente Si veis que hay algo interesante En ese pase de batalla Pero El caso es que Si Hay cosas útiles Pero las cosas como son Yo lo que quiero Es este corte de pelo Que Lo tenía Este es el personaje Es el personaje Digamos El de los Braver Y ese corte de pelo Lo tenía Y lo quiero De nuevo Así que Eso Puedes elegir El corte de pelo U otras ventajas Pero quiero el corte de pelo Así que voy a comprar Esta mierda Y no hay nada Que podéis hacer Para impedirlo Aparte Si veis que La temporada va a cambiar El día 10 Me parece ¿Cuándo es? Botón equivocado La temporada termina El 10 Dentro de 4 días El martes Del martes al miércoles Básicamente Así que voy a comprarlo Ah También hay algún trajecico Para robots Y cosas O sea Voy a comprar esto Ahora mismo además Dame un pase dorado El caso es que El día 10 Hay que comprar otro Si no veis ningún traje Que os interese A lo mejor Esperar 4 días Pero yo quiero Ese corte de pelo Así que no me lo van A poder impedir Ahora debería Poder tener acceso A todo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tengo que usarlo? Tengo que usarlo Vamos Willy Wonka Ahora Una cosa que no me gusta Es que te dan solamente El objeto una vez Los cortes de pelo Si tienes varios personajes Tienes que utilizarlo dos veces Para poderlo utilizar En todos los personajes Pero bueno He comprado el pase dorado Así que ahora tengo acceso A las recompensas doradas Y colas de zorro Algunas de estas cosas No las voy a reclamar todavía Porque cuando tenga acceso A la tienda Aunque dentro de 4 días Lo voy a tener que reclamar Quiera o no Cuando tenga acceso A la tienda Tengo que vender estas cosas Las que no necesite O no quiera Pero bueno Que sepáis que he comprado esto Con 200 SG Y ahora me quedan 144 A lo mejor algún día En el futuro Tengo más SG Porque voy a jugar A la historia Con este personaje Y voy a jugar antes A la historia Con fuera de cámara Seguramente Con otros personajes Para farmear esos SG Porque quieras que no Creo que Me vendría bien Casi ya Comprar La El almacén extendido Es que se llena el almacén De una forma loca Tengo ahora mismo Cuántos objetos 171 en el almacén Ya va faltando espacio Quieras que no Y eventualmente Va a salir en el episodio 3 Un jefe Que suelta bastantes recompensas Y Si las coges automáticos Te van a ir al inventario O sea Tendrías que irlas guardando En el almacén Y voy a tener luego Que hacer malabares Y prefiero No comerme mucho la cabeza Seguramente compre eso Y si ya Consigo muchos Muchos SG La tercera prioridad Sería Comprar Uno de estos pases De 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 conseguir armas gratis Básicamente Estas armas se consiguen Simplemente por hacer Misiones de emergencia Haces misiones de emergencia Se van rellenando Estas barritas Cuando se llenan las barras Te dan una recompensa Y cuando consigues todas Te dan este objeto Que tengo guardado ya 3 Porque eso ya lo he hecho La primera vez Tengo ya 3 armas Por aquí De más 30 Que seguramente Haya guardado en otro inventario Tengo 3 armas por ahí De más 30 En otro personaje Aparentemente Pensaba que lo guardé En el común Pero bueno Ya está Eso es todo Magatsu se nos va a comer El inventario Cuando salga el episodio 3 Ya hablaremos más Extendidamente De Magatsu Porque Magatsu Es el mejor jefe Magatsu va a ser Vuestro mejor amigo En lo que a conseguir Xcubes Y objetos de 10 estrellas Y por lo tanto Xcubes Se refiere Objeto de 10 estrellas Significa Xcubes Y Magatsu Suelta una cantidad De Xcubes Que os van a salir Por las orejas Si no lo han cambiado Como lo cambian Les denuncio Es como Magatsu Yuhuu Toca Xcubes Fiesta de Xcubes Hemos repetido la misión 4 veces Pues 4 lluvias de Xcubes Y el caso es que Entre partida y partida Como lo puedes repetir Infinitas veces No mentira Creo que 4 era lo máximo No importa En cuanto pueda En cuanto salga Xcubes En cuanto estés entre misión y misión Tendrás que decir Bueno venga Que he conseguido Todo esto Guardar al inventario rápido Y volver a repetir la misión Para que nos de tiempo Hacerla muchas veces Así que el inventario Magatsu se lo va a comer Lo estoy viendo venir Pero bueno Se acabó La parte que subimos a Youtube Ahora continúa un momento Y metemos a gente en la alianza Y eso Se acabó por hoy He comprado la cosa dorada No podéis resistirlo Hay un peinado Que me gusta Venga Nos vemos Hasta mañana Mañana hacemos historia de verdad Esta vez es cierto No como esta vez Que era mentira Pues eso Adiós No como esta vez